¡Nope! ¡Nope! ¡Ahora, ¡hola! ¡Bien! Esperad, porque seguramente no se os oiga. A ver ahora. ¡Bien! A ver qué tal si hacemos así. Y ahora hacemos... Aprovechando para los pelos. La otra cosa. Y entonces hacemos así. Y hacemos así. Y entonces ya debería oírse nos a todos correctamente. ¡Se nos debería oírse nos a todos correctamente! Más o menos. Que alguien nos diga en el chat si se nos oye. Si se nos oye correctamente. Si se oía, se que todo. Gracias a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Que no hemos dicho nada. Bienvenidos a la Guardiola de Horkliff. Y a Éxito Crítico. Y qué tal Iván, qué tal Toñi, qué tal Rubén. Nos queremos mucho. Yo voy a poner música. Estoy más sin música aquí. Está puesta música, pero... Está puesta música, no. Yo estoy oyendo música. Está todo el rato puesta Ambiente 2. Sí, hace muy bien de rato. Mi canción favorita de Ambiente. Pero se oye. Mario, no. Esa está en tu cabeza. Sí, está en tu cabeza. Eso significa que yo estoy en la cabeza de Mario también. Oh, Dios. No mires eso, no mires esa parte. No, aparte de ahí. Ah, ya está. Tío. A mí me parece estupendo que tengáis puesta música porque ya la tengo desconectada completamente. Me marean. No la oigo. Con lo guapa que es la música de batalla que tengo ahora. ¿De qué? ¿Perdón? La música de batalla. Para cuando hay batallas, tengo música de batalla. Yo creía que era todo mona haciendo ruiditos. Voy a... Cris. Cris, estás mazo guapa hoy, pero no me acostumbro a verte sin el flexo. Estás como fantasmagórica. Perdón. Mejor. Mejor, gracias. Es una locura. Pedazo de flexo. La verdad que sí, para lo chiquitajo que es. Que yo necesito que me hagáis un resumen muy gordo porque no he podido ver nada y no... Primero tengo que contar mis cosas. ¿Quién ve cosas de la puerta de Horclyft? Recordatorio de que estamos en Twitch. Eso significa que somos twitcheros y que si os notáis a follow y a suscribir nos dan dineritos y nos dan cosas guays y queremos comprarle un micro decente a Cristina y queremos comprarle unos auriculares guays a Aitor. Y este mes entra en el dinero del hosting. Me cago en Dios. Pero... Eso. Ahí tenéis esa opción. Recordatorio de que este martes no hubo recios. Este martes que viene sí hay recios. Mario, enhorabuena por ser ingeniero. Ahora puedo hacer cosas. Ingenierear. Ingenierear. Ahora puedes estar igual de en el paro, pero con título. Ahora eres como Super Mario, ¿no? Acabé de darte cuenta tú también de la... Ingeniería. Y de... ¿Te has dado cuenta, Mon, de lo que pasa? ¿De qué? Ese ingeniero hoy, que es el día en el que... Ah, en el que entras. Es verdad. Sí, ese es super... El martes hay... Uno de esos que comparten memes de las carreras de ciencias y de ingeniería son más difíciles que las de humanidades. Va a ser un señor o porque me niego. Es verdad. También dice por ahí Toñi que no solo es ingeniero, sino que ha sacado un 10 en su... Lleva razón. Un 10 sobre cuánto. 238. Es la cifra normal estándar de un trabajo de este grado. Sí, yo sé. Ahora es en base 268 la nota. Pues no está tan bien. Si la campaña no acaba esta noche... Podría mejorar. Si la campaña no acaba esta noche, el jueves que viene habrá Horncliff de nuevo. ¿Qué? Y este fin de semana no hay stream porque voy a grabar de cero a rol. El fin de semana que viene no hay stream porque estoy de viaje. Y al siguiente tengo pensado una cosa guay. Así que eso, tenéis dos semanitas solamente de streams de rol, martes y jueves. Y luego ya veremos qué hacemos. A no ser que si me cruza algún cable alguna noche me aburra y me ponga con el Wildermith o lo que sea. Más cositas. ¿Alguien tiene algo más que decir? Rápidamente, antes de pasar. Yo, 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 rápidamente. Y dispara. Que me estoy viendo en el Twitch y estoy muy guapo, ¿eh? Estás muy guapo. ¿Estáis todos muy guapos? Estáis todos más guapos. Y además, por algún motivo, estáis todos en vuestro sitio, en la ventana. Eso sí, hay un pequeño spoiler que es que si veis el stream podéis ver el nombre del nuevo personaje de Mario porque no quería dejarle toda la noche con Dwayne ahí. Por cierto, sí, yo tengo algo que decir. ¿Os acordáis del logo que hice para Horncliff? Sí. Olvidadlo. Pues, pásalo y se lo enseñamos a la gente. Vale. ¡Ah, guau! Y otra cosa más, una cosa más antes de pasar el resumen. Para que se lo, para que se lo, para que cae un poquito, para que se lo voy a enseñar. Si todos los que os suscribáis podéis quedaros con el icono exclusivo de, desechado de mega. Ingresad vuestro dinero y os lo quedáis para vosotros, para hacer pins o algo. Eso es. Sí. Y una última cosa. Estamos, a petición de uno de los suscriptores, estamos pensando en hacer partidas de rol para suscriptores. Dirigidas, en principio, por mí, por Mario si se apunta, por quien quiera que se apunte, ¿vale? Por alguno de los jugadores del canal. Tenemos alguna idea, pero queremos escuchar vuestras ideas. Ya sabéis que los DMs de la cuenta de Twitter, arroba éxito crítico, están abiertos. Solo que ahí no lo vais pasando. Y lo que se os ocurra, ¿vale? Y vamos con el resumen de la sesión anterior. Que además tiene que ser especialmente pormenorizado porque Freya no estuvo. Estaba en Freya Arma. Nope. 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 Venga. Venga. Hasta luego, eh. Venga. 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 Joder. Hasta Toñi me ha dicho que no en el chat. Yo creo que te llamó antes la atención, pero lo voy a decir yo. Me cago en ti. Amor. Me cago en ti. A la audiencia nacional. Tras muchas pesquisas a lo largo de Ordenia y Berlia. Tras ver como Berlia básicamente se desintegraba socialmente de la poca estructura que quedaban. Tras perseguir el rastro de Rosalind Bunhol por medio continente. Por fin habéis encontrado lo que creéis que es la guarida de Shakasai. El hombre que tiene secuestrada a Aliyah, la paladina de la ciudad de Horncliffe. Vuestro periplo os llevó hasta el Monte Karma, donde llegasteis gracias a un hechizo de un druida que estaba al servicio de Royce Bindo, el contrabandista más importante del continente. Una vez allí ascendisteis entre los túneles de la parte externa de la montaña, llegando hasta una pequeña cueva en la que los restos de una tribu ogra habían sido destrozados por lo que parece ser el ataque de un dragón blanco. Allí el jefe de esta tribu, un ogro llamado Karg, os pidió una muerte digna, se la disteis y seguisteis adelante. Más adelante encontrasteis una especie de puesto de observación donde había unas runas pintadas en el suelo en círculo y 6 o 7 de estos gif que ahora sabéis que son los hombres de Shakasai en realidad. Los despachasteis, dejasteis a uno con vida, pero eso no duró demasiado y seguisteis internándoos en la montaña. Mako se puso la piel de uno de chaqueta, básicamente, hizo su cosa de vestir las sombras de gato chungo y obtuvisteis algo de información sobre la torre, sobre el paso que llevaba hasta ella. Así que cuando os enfrentasteis al puente en ruinas sobre el magma, que Freya, de hecho, recordó de sus visiones. Un puente con luz naranja por abajo. Un montón. Una cosa. Solo de poder insistir en el jodido puente 7 o 8 veces, no te preocupes, en tus descansos largos, no tiene mayor importancia. Me acuerdo perfectamente. Sí, la verdad es que Freya se acordaba muy bien. Cruzasteis el puente a pesar de que os cruzasteis con el dragón, que exigió un dragón que vive nadando en el magma del volcán. Escaló al puente y os exigió la bolsa a la vida, básicamente, y decidisteis sensatamente darle la bolsa. Le disteis buena parte de vuestro dinero y algún objeto mágico, a cambio de que os dejara pasar con seguridad. En esta zona en la que creéis que Shakasai atraviesa, pasando al plano etéreo con su caballo, con la pesadilla que en su momento encontrasteis. Seguisteis adelante y encontrasteis una pequeña ciudad cuya mitad oeste explorasteis, antes de pegarle fuego a un comedor en el que varios de estos GIFs intentaban... Dime, Sharia. Comentan que si puedes bajar un poquito la música de fondo. Muchas gracias. A ver si doy con la ventana correcta. Tengo la movida de que está por un lado el volumen al que os tengo vosotros cada día, el volumen al que os tengo mucho cada día, el volumen de la música cada día, y hay que intentar ecualizarlos. No tengo una forma obvia todavía de tenerlos siempre igual, así que sin problema me decís los espectadores. Visteis este pequeño pueblo, lo inspeccionasteis, le pegasteis fuego a una casa con 7 GIFs dentro, y cuando bastantes del resto de GIFs salieron de la torre, os metisteis en la torre y otrancasteis la puerta por dentro. Y al daros la vuelta, os encontrasteis que estabais en una prisión. Hola, Joan. Una prisión en la que hay un par de docenas de prisioneros en celdas organizadas en círculo alrededor de una especie de estancia central. ¿Nos enterramos a nosotros mismos en una prisión? No. O sea, os habéis encerrado en la primera planta de la torre. La primera planta de la torre es un pasillo circular alrededor de una estructura central, y por fuera ese círculo está lleno de celdas. No estáis dentro. Tengo que decirlo ahora, perdón, perdón. Nosotros no nos hemos encerrado con ellos. Ellos están encerrados. Hemos echado el pestillo por dentro. Y habéis visto que en las primeras celdas a vuestra derecha, las tres primeras celdas son las tres únicas celdas en las que hay una persona en cada una. En la primera, un extraño ser con tentáculos en lugar de barba que se mueven. Ese va a ser Mario. Es el más raro de todos. Sí. Delgado. Ese va a ser Mario. Y que habla raro. En la siguiente, Asbar, el alquimista de Horncliffe. Y en la siguiente, una enana. Que si no te importa, Mario, volverá a describir. La enana lleva una melena con una coleta mal hecha. Va con harapos que le cubren prácticamente. Se está cubriendo también uno de los brazos enteros. Tiene varios piercings por la cara, pero están ahora mismo bastante mal. Y veis que en algunos lados están incluso un poco oxidados ahora mismo. Y lleva... Tiene pinta de no haber comido en semanas prácticamente. Está bastante hecha polvo y os está mirando con cara de... ¡Sacadme! En cuanto entráis, la actividad se dispara. Por un lado, el tipo de la primera celda... ¡Sacadme! ¿El de los tentáculos? Sí. Como vemos. No, gracias. He visto demasiado sentai como para fiarme de los tentáculos. Asbar... ¡Eso es racista! ¡Dios! Y preciso. Asbar se lanza contra las rejas. ¡Sharia! 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 Estás aquí. Y la chica os mira con cierta indiferencia. Y el resto de gente que están a vuestra vista, al otro lado de la estructura central. Imagináis que hay más celdas que no veis. Estiran los brazos hacia vosotros pidiendo comida. ¡Comida, por favor! ¡Queremos comida! Empiezan a hacer bastante ruido entre todos. Ah, disculpad. Una cosita os voy a decir. Eh... Si no importa... Como en un minuto y medio va a venir por ahí un cacharro del tamaño de dos golaia y os va a aplastar. ¿Qué? ¿No os importa a esconderos? Mientras tanto, Sharia, vas directo a la celda de Asbar, que te mira con los ojos... ¿Quién era Asbar? El alquimista. ¿Quién le cuente quién era? El mejor clip. ¡Ah, sí, dale! Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya, ya, ya he llegado, ya he llegado. Eh... Me acerco. ¿Está pegando a los barrotes? Sí, 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 está pegado. Eh... Le cojo de la pechera y lo primero que le hago es estamparle la cara contra los barrotes. Ok. Le rompes la nariz. Eh... ¿Tienes comida? ¿Tienes comida, Sharia? Asbar, escúchame. No te puedes ni imaginar lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Hemos perdido amigos y hemos perdido a muchos compañeros por el camino. ¡Y dinero! No tengo ni tiempo ni ganas para tonterías. Solo te voy a hacer una pregunta y espero que me respondas rápido y conciso. Solo una. ¿Dónde está Lilla? Creo... Creo que la tienen arriba. ¿Dónde? Exactamente. No la he visto, pero... Es tan hermosa, Sharia. ¿Tienes comida, Sharia? ¿En serio? Yo me escondo entre los barrotes y me escondo detrás de la enana. Voy a intentar gritarle a todos los que están en las celdas. Vale. Si queréis salir de aquí, calladitos tú ahora mismo. ¡Callarse la boca! Le vuelvo a pegar otro golpe en los barrotes y me voy a esconder. Dorm, ¿crees que podrías abrir la celda de esta muchacha tan amistosa que nos ha avisado de...? O sea, ahora que me están habiendo... ¡Yo os puedo ayudar! ¡Escondernos ahí dentro! ¿Qué dice ese señor? Eso no es un escondite. ¡Puedo ayudarnos! ¡Chipirona, hostia! Pero vamos a ver, hay otro sitio para esconder. Hay otro sitio para esconderse. Estoy aturdida. Ahora mismo estáis viendo. Ante vosotros, un muro redondo en el centro de la habitación. En el centro de la estancia. Que no le veis ninguna puerta. ¿Es liso? Sí, no hay ventanas. O sea, son piedras. Como ya hemos hablado, esto está hecho todo con piedra volcánica enfriada. ¿Vale? Pero sí, es básicamente liso. ¿Qué altura tiene la...? Ahora mismo el techo lo tenéis normal, un par de metros y medio o tres. No hay sitio para esconderse en principio. El único sitio que veis para esconderse serían las propias celdas en el interior. Desde donde estáis. Desde donde estáis es lo único que veis. Y las celdas son relativamente oscuras y quizá podríais intentarlo. Es que no me mola nada estar dentro de una celda. Está de muchas, ¿sabes? Si no me gusta. Pero la vamos a dejar la puerta abierta. Ayer no saben si está cerrada o abierta. Bueno, vale. ¿Cómo de ancho es el pasillo? El pasillo... Cabríais dos o tres de vosotros, hombro con hombro. Vale, vamos a hacer una cosa. Yo abro esa puta puerco, pero donde he visto es una moneda de oro. ¿Vale? Sí, venga, abre. Abre. Sí, te la damos. Claro que sí. Cuarenta y nueve. Cincuenta. Corto una de las celdas. ¿Cuál? ¿Hay alguna celda vacía? No. Porque no tienes que hacerme cuenta. Tienes las tres primeras celdas en las que hay una persona en cada una. O sea, que el chipirón, el alquimista... El chipirón, el alquimista, el enana. Y luego el resto de celdas. ¿Ves de dónde estás? ¿Ves tres celdas más antes de que se pierdan detrás del pasillo? ¿Vale? Y a tu izquierda ves otras tres justo al lado de la puerta por donde habéis entrado. Vale. Y en todas esas hay entre cuatro y seis personas en cada una. Hay un montón de gente indefinida que no te has molestado en describir. Me voy con el chipirón. No, venga, vamos con el enana. Vale. Haz una tirada de fuerzas cerraduras. Abre puertas. Tienes que sumar... Como estás usando tu kit de ladrón, de herramientas de ladrón. Tienes que sumar destreza. Más competencia. Y además la competencia la tienes que sumar otra vez porque desde el nivel seis eres experto. Te lo hice yo y eres experto en abrir las cerraduras también. Voy. Un minuto que se tarde la ficha. Es un candado manual A3 barra 2. Es bastante común. No debería ser mucho problema. Solo tienes que... Coges una tuerca de las de pinza normal, la levantas y luego aplicas presión y al... Y se fuerza. No me... Mira, no me presiones. No me presiones. Concentro. Aunque le dices eso, Dorn, realmente todo lo que he dicho tiene sentido. Y te ayuda. Tienes ventaja. ¿Vale? Vale. Venga, va. Pero no es porque yo me lo haya dicho. Tengo un 10. Sí, sí. O sea, tú estás en plan... Pero es una información. Vale. Puedes sacar un 10. ¿Y me has dicho qué era? Bono de competencia dos veces, que es más 6. Y destreza. Pues más 6 y destreza, destreza, destreza. Un momentito. 4. 10. Y 6. O sea, 10 y 10. 20. Vale. Un momentito que voy a ajustar volúmenes que me dicen por aquí. Tenías ventaja. Tenías ventaja, sí. Ah, vuelvo a tirar por si acaso. Venga, va. Pero a lo mejor que eso... Otro 10. No. Está perfecto. Está... 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 Es verdad. No le he ayudado en absoluto. Tiene que ser... Tiene que ser... No, qué cojones que hay aquí. Clink. La puerta se abre. La puerta ha hecho clink. ¿De verdad? La cerradura. No tienes ni puta idea de cómo se suena una cerradura, tíos. Tienes tanta idea de eso como yo de violines. Más o menos. Y de explosiones. Señor. ¿Qué chink? Guau. Eh... 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 Entramos. Sí, bueno, vea. No sé si quiero que entrepre ya ahora. Os estáis midiendo los seis... Yo me voy a subir. Más Dante. Yo ya... Dante yo ya... Bueno, Dante no lo sé si cabía, pero yo pasé entre los barrotos. Yo estaba allí ya. En la celda de la enana, ¿no? ¿Cómo de difícil sería subirse al techo del pasillo? O sea, quedarme arriba, ¿sabes? Guau. Muy complicado. No tienes. No hay... Si entre los dos podríais hacer la acrobacia de... ¡Oh, Dios santo! ¿Sabes? Agarraron las manos uno al otro y con los pies por la pared... ¡Tiqui, tiqui, 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 subieron! Venga, lo intentamos. Venga, vamos. Voy a... Voy a... Voy a decir un par de... Voy a decir un par de palabras así chunguillas en voz baja y voy a hacer invisible a Dorne y a Freya. Vale. Muchas gracias. Solo queda Dante. Dante... Dante, pórtate bien. Hazte uno con las sombras. Vale. Dante sabe las instrucciones. Hazte uno con las sombras. ¿Acrobatias? Agrobacia los dos, sí, por favor. 12 más... 19. 7, 19. 11 más 8, 19. ¡Es sorprendentemente eficaz! O sea... ¿Has sacado lo mismo? Lo habéis puto hecho. O sea, os apoyáis los dos, las manos uno al otro, echáis los pies para atrás, la lleváis a la pared y empezáis a ascender por la pared y os quedáis ahí a presión el uno con el otro. ¡Eso va a salir fatal! Mako, Dorne y Freya, por favor, tirad sigilo en ventaja. Yo no soy invisible, yo solo estoy detrás de... Vale, pues tú sigilo normal. Vale, yo estoy detrás de la enana que me tapa completamente, imagina. Ya se ha hecho. Oye, Gatico. Dime. ¿Eres...? ¿Soy un cínico? ¿Que soy un cínico? ¿Soy cínico? Sí. Sí. No te lo vas a creer, pero sí. A ver... Es gracioso porque si tuviéramos un circo nos crecerían los heranos. Oh, Dios. No, no. Freya, Freya, Freya. A ver si me ha gustado, ¿eh? A ver, es mejor que lo de Mon. Bueno, pero... Eso, sigilo, por favor. 18, me ha dicho Freya. Sí, sigilo. Al final tiene en ventaja por ser pequeñito y estar detrás o no. En lugar de ventaja tira normal y lo que pasa es que la dificultad tuya va a ser más fácil porque la celda está oscura, efectivamente eres pequeño, etc. Vale. Hay tres personas dentro de tu celda ahora mismo, Rae. ¿Vale? 6 y 8, K14. 12 y 4. Ah, sigilo, perdón. Perdón, 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 perdón. ¿Y Dorn me ha dicho? Ya no te he dicho nada. Sigilo. Más 7, 24. Sigilo en ventaja, Dorn. Yo lo tiro en ventaja, sí, pero es que la estadística es muy buena, porque voy a volver. Sigilo, 10 y 16, 26. Pero tiro en ventaja, 17. Y 10, 27. Vale. Dorn y Sharia son uno con las sombras. Mako está ahí. Se siente bastante seguro. He sacado un 16. Freya y Dorn están ahí quietos. Sí, te he escuchado, te he escuchado. Y Dante. Dante al fondo de la celda. Vale. Dante al fondo de la celda. Voy a buscar la ficha de Dante y voy a hacer que vaya al fondo de la celda. Eso es lo que voy a hacer. Esos van a ser mis actos en este momento. Muy bien. Todo va a salir bien. ¿Qué, qué? Que voy a tirar sigilo por Dante. Pero todavía aquí no ha salido nadie. O sea, todavía aquí no ha salido nadie. Monticie, Memeo. O sea... O sea, no te puedes ir a hacer una de tus excursiones, Ameo. No. No, por un momento. Técnicamente sí que puede, porque es invisible. Uno con las sombras. Eso lo oís, eh. Eso no lo has visto en mí, No, porque es invisible, claro. Os odio a todos. Vale. Dante se queda al fondo de la celda, entonces. Pero esto es flipante, eh. Esto lo tengo que hacer más de menudo. Ya está aquí. Por un pasillo al fondo aparece algo que, salvo la enana que está en la celda, ninguno lo habéis visto nunca. Que es un autómata. Una enorme criatura hecha, sobre todo, de metal cobrizo. Fácil es el triple de ancha que cualquiera de vosotros cabe justo por este pasillo en el que Erohan y Sharia están cuán largos son pegados al techo. Tiene 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 dos brazos sobre los que se apoya al caminar como un gorila y una cabeza muy pequeña que es un pequeño yelmo en medio de unos hombros casi redondos enormes. Se mueve de un lado hacia otro echa vapor al moverse cada movimiento y parece observar las celdas. No puede mirar hacia arriba. Y se acerca. Y se acerca. Y se acerca. Y se detiene un momento delante de la celda de Rae. Mira, está justo debajo de vosotros. Sharia y Erohan. Dorn y Freya se pegan a la pared. Gira hacia ti. Sharia y Erohan veis los dos Gith que vienen detrás que se detienen y miran dentro de la celda. Enana ¿Por qué hay un perro ahí? ¿Un perro? ¿Un perro? ¿Un perro? ¿Un perro? ¿Un perro? ¿Un perro? Uno de ellos empieza a buscar las llaves y el otro saca una daga. ¿Yo no veo nada de nada? ¿Dónde está? ¿Qué perro? A ver, señalme el perro. ¿Dónde está? Que yo lo vea. El Gith se acerca al abrir la cerradura la puerta se abre sola. ¡De esa madre! Sácala. No puedes. Tienes las manos agarradas a Sharia o te tiras. Tienes la janta íntima. Les hago shatter. Tienes que intentar emboscar a uno y agarrarla. Vale. Tengo la movida del metal. Marco, la movida del metal. Tenéis la sorpresa. Tranquilo. No, no, no. Tenéis la ronda sorpresa. ¿Vale? Haced una tirada íntima a todos, por favor. Pero no se ha formido. Bueno, va. Venga. Venga. Iniciativa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Esto es un 6, ¿verdad? ¿Eso es este? La marca indica hacia abajo. La marca señala lo que es obvio. La X señala. ¡Qué bonito es este dado! Me encanta mi dado. A ver, que me traigo. ¡Ahí! ¿Hay mapa? No hay mapa, no. Ahora mismo, ¿no? Ahora os traigo. Vale, vale, vale. Dios. ¡Tap! Y vamos a traer también a la gente. A que vean el mapa. Pobre Dante. Con un 8 en sigilo. ¡Ay! O venga, ya. Algún día hablaremos de esta situación, ¿vale? ¡Qué chulos son los mapas! Están muy, muy bien. Están muy guapos. A ver, que lo desponga. Ahora os oigo música. Iniciativa. Sharia. 11. ¿Tu destreza es? Mi destreza es... 4. El número. 18. Dices. Pensé que decías el modificador, perdón. Rae. Ah, 4. ¿Te digo la destreza o no hace falta? No hace falta, no. ¿Dorn? 20. Tampoco puedo hacer nada. 20 natural y destreza es... Ah, joder. Hostia. Te odio. Y destreza... 4, 24. 24. Erohan. 11. ¿Destreza? 20. ¿Maco? Maco tiene un 19. Que no me lo creo ni yo. 15 más 4. Y la destreza es 16. ¿Y Freya? T7. Muy bien. Vale, pues tenéis una ronda sorpresa en la que actuáis vosotros y luego entramos en la infetiva con los monstruos, ¿vale? Ok. Por orden, Dorn. Es tu turno. Pues había un tío de expresar la celda, ¿no? A ver. ¿Te ves a ti mismo? Mira el mapa. Mira el mapa. ¿Ahora tengo? No, ya, ya. Los dos gifs están un poco atrás porque el titán ocupa tantísimo espacio delante de la celda. Está aquí dominándoos. Que no... Vale. Pero puedes pasar por el lado. Ya, pues, estamos dos juntitos. Le voy a tirar a uno a una daga. Vale. Estás técnicamente estás oculto así que tienes ventaja y tienes daño furtivo. ¿Vale? Vale. Entonces, tiro a la que no. Vamos allá. Es uno de los gifs, ¿verdad? Sí. Es más cercano. ¿Tiro con ventaja, has dicho? Tiras con ventaja por estar escondidos, para él. Vale, porque he sacado dos. O sea que... Ajá. Pues... Mejor el dos. Mejor el dos. He sacado otro dos. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Voy a confiar en que tus modificadores no son lo bastante altos como para que le des. ¿Vale? Sí, ¿no? Vale. Una de las dagas falla. Apunta que hay una en el pasillo. Tienes la otra, si quieres. Claro, es que está Chris en la partida. Ah, bonito. Es verdad. Chris absorbe el mojo de los dados. Sí, eres tú. Básicamente, lo no es el otro día. El otro día arrasaron a los gifs, por ejemplo. No es una crítica hacia ti. Eres tan guay que absorbes el mojo de los dados. ¡Jo! La cosa es que sigo... O sea, ¿sigo oculto o ya...? Es un dado azul. No, después del primer ataque ya no estás... Ya no estás escondido. Perdona, es que... Un momento, ¿me estoy equivocando, Mario? Ah, la verdad es que me degeneras una duda que tengo yo ahora mismo que no lo sé. Me he mirado el hecho de invisibilidad. No, no, no. Me degeneras una duda. Ah, no, sí, sí. Además, es verdad. A ver, por un lado... Por un lado, una vez ha atacado deja de estar invisible y una vez ataca creo que, dae o no, deja de estar escondido. Sí, 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 sí. No tiene desventaja en el segundo ataque, no. Vaya. Y si me... Joder, ¿qué os dais? ¿Y podría volver a tirar para ocultarme? ¿Por mi acción bonus? No, no. Tú como ladrón puedes esconderte con tu acción bonus si no me equivoco. Se llama... Ay, qué bien. Acción temeraria. Pero es tu acción bonus y ya no puedes volver a atacar hasta el siguiente turno, ¿vale? Bueno... Porque has usado tu acción para atacar. Voy a volver a ser uno con las sombras que además con un contigo si... Tírame... No, espera, 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 espera. Mucha nada. Prefiero... Con mi acción bonus puedo dar ventaja al... No, la acción... La acción ayudar es una acción normal. Acción. No es una acción bonus. Pues a fondo a tirar de sigilo, por favor. Tiro el sigilo. Sí. Y... Mako preparado. Mako está preparadísimo hace rato. ¿Cuánto ha sacado? ¡Uno! Vale. ¿Cuánto es en total? Porque... Porque las tiradas de esconderse las comparo con la percepción pasiva. Creo que tiene más 10 a todas las tiradas. Sí. Tengo... el sigilo. Espera. Vale, es un 12. Vale, vale, vale. Es un 12. Vale. ¿Vale? Tres, dos seguidos. ¿Cuántas posibilidades iré a que pase? Eso la hora. Te informo... Oye, te voy a decir una cosa. Te informo de que los monjes te ven, pero el titán no. No. Con un 12... Con un 12 ya estás... ¿Dónde está? Seis uno con las sombras. Soy una sombra. No, no me veis. No me veis. Vale, Marco, adelante. Te escondío. Estoy reforzando la idea de Rae, de que... Kirko. Sí, sí. O sea... Esto es... Esto es... Voy a... Voy a hacer Shatter. Y... Shatter. Espero poder hacerlo de forma que les dé a los tres y malos de que están en el techo. Vale, Shatter... Shatter es un cubo de 15 pies, ¿verdad? De 6 metros. Creo que sí. A ver... Shatter. Un punto de... Es una esfera de 10 pies de radio. No lo veo. Sí creo que es una esfera. Vale. De 10 pies de radio. Sí, vale. La... Centrada en el punto que elija... Centrada en el punto que elija yo. Así que... Vale. Esto... Esto es un debate interesante, ¿vale? Vas a tirarlo aquí. Entiendo, ¿verdad? Sí. Vale. En general, Dragones y Mazmorras es un juego en el que... La única forma de hacer ataques de área y evitar que le den a tus compañeros realmente es planificarlo previamente. Está pensado para que... Esto de... Voy a ponerlo en el techo de forma que en vez de 15 pies sean 7 y medio y entonces... ¿Vale? Esto normalmente no lo permito. Normalmente los ataques de área van un poco a bulto. En este caso, como tienes la sorpresa, lo voy a permitir. ¿Vale? Pero tenerlo todos en cuenta. Los efectos de área... Yo no soy de... Voy a tirar la bola de fuego en la esquina de la caverna porque la explosión... El rayo de la explosión justo coge a estos malos. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer, Frank? A ver. Esto es divertido porque el automata no es orgánico. El automata no es orgánico. Efectivamente. Por fin. ¡Uh! Me pone la etiqueta. Tienen que dejarlo... ¿Es bueno o malo? Es criado en javen. Es malo para él y bueno para mí. Sí. Vale. A ver. Tienen que hacer una tirada de constitución y el automata en desventaja. El automata en desventaja. En desventaja saca un 19. Venga ya. ¡Au! A madre que no... Y los GIF me han sacado... 16 y 19. ¡Joder! Ha sido una gozada esta tirada. Pero que no. Estos dados no valen tirarlos. Que lo gaste todo ahora. Ahora y no enturrarnos. Mi... Mi... Esto de salvación de conjuro es 16. Salvan los tres. Salvan los tres. Vale. Pues entonces creo que le... que solo le hacen se me ha ido. La mitad de daño. Al fallar... Sí, la mitad de daño sí tienen éxito. Una criatura hecha de metal inorgánico tiene desventaja y ya está. O sea... Pues un dado y medio de 8 para cada uno. No, tira el daño total y dividimos entre dos. Sí, eso tiene más sentido. He tirado... He tirado los tres dados... He tirado los dados de 20. He tirado tres dados de 20. Además, está guay porque puedo usar el dado de 20 de metal cobrizo para el bicho cobrizo de metal. He sacado 15, 17, 13. He tirado otra vez el de desventaja y sacado 17. Vamos, que está cargado lo que estás diciendo. Está cargado. Sí. Mega. Eso no vale. Está volviendo a hacer trampa. Sí, voy a llevarle el dado marica. Gracias. Vale. Hay que neutralizar el poder. 11, 18. 18, la mitad. 9. Vale. No, no, vete. Los tengo en la mano para eso. Vete, vete. No hay daños para cada uno. Vete, vete, vete. Fuera, fuera, fuera. ¿Puedes dejar el dado si quieres? No te vas a llevar estos. Pírate, pírate, pírate. Le toca a Erwan. Marco, algo más, perdona. a ver si le... Tienes tu acción bonus si quieres inspirar o lo que quieras. Voy a dejarle el dado marica. No puedo, no puedo, eh... ¿Tienes dado de 20 tú? Sí, ya. ¿Venona? No podría tirar mis, eh... mis bichos estos raros. No, se ha hecho un, se ha hecho un, un, una acción, con como acción un hechizo no puedes usar la acción bonus para hacer la posición. No, las hojas, las hojas psíquicas se suman. Eh, sí, pero a un ataque con arma. A un ataque con arma, vale, vale. No, 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 no. La acción de bardo para inspirar, no, no, tú no eres, tú no eres bardo de mata. La acción de bardo, la... No, 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 la expiración del bardo es... Voy a usar, mira, voy a usar mi acción bonus para darle la cimiterra que llevo desde hace un montón de meses a la enana, que no tendrá armas. Vale. Sacas la cimiterra. Dame un segundo. La cimiterra es un arma melee simple. No sé si es simple. Mira, a ver. Pregúntale los dos. Heroin preparada, ¿vale? Sí. No sé si voy a aguantar mucho más aquí arriba, Heroin. No te preocupes. No me preocupe, ¿por qué? No, no. Avísame. Avísame, por favor. Tengo una cimiterra. Me veo encima de la... Como un saco de pato. Se ha ido ya. Se ha ido ya. Mario, Rae es zurda o diestra? Rae es zurda. Vale. Ahora. O sea, trabaja como... Normalmente como... Curda ahora. Vale. Veis que uno de los brazos, ahora que se prepara para atacar, está... ¿El brazo derecho está... ¿Derecho? El derecho es... Está completamente quemado. Tiene una quemadura grave desde la punta de los dedos hasta el hombro. Y tiene... Tiene un símbolo al lado del bíceps. Eso lo había visto. Eso lo había visto. Lo había visto yo antes o... Estás en el fragol de la batalla. Igual luego lo puedes inspeccionar con más cuidado. No lo sé. A ver, era porque si hubiera visto que tenía un brazo inútil, no le habría dado un arma enorme. No es inútil. No, no. Ella lo maneja normal, pero está en... No, no. Esta solo está basada. Me lo va a pegar y voy a ir. ¿Dónde estás? ¿Dónde? No, porque acabo en mi puta idea. Yo miraba a Sharia... Heroin. Y me suelto. Estamos encima del titán o de los... A ver, el titán es... Estáis encima del titán y el titán es tan grande que casi podrías... ¿Puedo sentarme en...? Puedes estirar el abdomen y lo tocas y sueltas y estás encima. No, quiero caer... Sentar a hombros encima de él. No hay espacio. No hay espacio. Hay como 30 centímetros en los que está tu cuerpo horizontal desde el techo hasta los hombros de esta criatura. Es enorme. ¿Puedo usar a Sharia para impulsarme y pegarle una patada en la cabeza? Puedes agarrarte a él si quieres. Estás tan cerca que puedes... Sí, sí. No, me agarro y le meto un par de puñetazos en la cabeza. Le empiezas a pegar puñetazos en la cara. Muy bien. Tienes ventaja, diría. Porque os habéis escondido con éxito con esta maniobra. Ahora que le tenéis que poner nombre, no sé, el doble monje bonus o algo. Ventaja, vale. 17 más 8. Sí. Sharia-ran. Hero-an-ria. El hero-aria. 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 Tienes siete puntos. Pero Arian. Eso es una forma para nazis. Le voy a dar... Iuuh. Perdón. Otro ataque también al mismo bicho. Este normal. Uh-huh. Otro 17 más 8. También le da. 8 puntos. Está mal. Y digamos que estoy intentando darle donde vea que hay... No todo el casco, sino donde vea que hay, yo que sé, huecos o donde vea que hay cables o si hay... No sabes mucho de mecanoides, pero está increíblemente bien construido. Bueno, donde... Si fuese una armadura, dirías... Hostia, espero no encontrarme a alguien conllevando esto en una batalla. Vale. Ahora estoy encima de él, digamos. Esto se ha agarrado. Voy a agarrar a él. ¿Y los gith están detrás? Sí. ¿Puedo el Flurry Flux hacerlo saltando hacia los gith? Sí, correcto. ¿Desde el tío? Sí. Hacia el... ¿Hacia el gith más cercano? Sí. ¿Perdón, has dicho Furry Flux? ¿Furry Flux? A partir de ahora, Furry Flux. Furry Flux. Furry Flux. Furry Flux. Vale, muévete tú a donde quieras porque puedes caer donde quieras. El primero son 16... 17, perdón. ¿En total? En total. Hacen esta cosa que hacen ellos. No, perdón. Está de sorpresa. No puedes hacerlo. No, no puedes reaccionar con eso. Ah, entonces sí. Vale. Pues el primero es un 17. Caigo aquí, ¿vale? De daño, no. No, no, no. De 17 para darle. Le das, sí. Otro 8. Y el segundo 6 más 8 son 14. Le das. Y un 6 más 5, 11. ¿Al mismo tío o otro? Al mismo, al mismo. Vale. Vale, ¿algo más en tu turno? No, me quedo ahí en medio. Vale, sería tu turno. Estás cayendo. O sea, estás cayendo. Caes encima del titán. Puedes agarrarte o puedes dejarte deslizar abajo. Como quieras. Vale, voy a suponer que estoy en la zona de la espalda. Sí, estás, estás. Digamos que teníais sus enormes hombros en frente de vosotros. Y podéis caer cada uno en uno. Vale, lo que voy a intentar es, como si estuviese detrás, intentar forzarle el cuello. Por hacer un poco de... Vale, 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 vale. De pegarle. Pero como... Sí, arrancarle la cabeza o algo así. Vale. 12 más 7, 19. Le da. 1 más 4, 5. Vale. Y como ataque extra... 8 más 7, 15. 15. 15 no le da. Espera, espera, espera. ¿Cuánto has sacado antes? Perdóname. 17. No, no le das, no le das, no le das, no le das, no le das. No sé cuánto has sacado, la verdad. No me acuerdo. ¿Pero no estaba en ventaja el primero? El primero sí estaba en ventaja. Puedes tirar otra vez. Has sacado un 17. 12 más 7, 19. No le das. O sea, le das... Eso es lo que había sacado él. Sí. Antes. Con 19 no le das. Me he equivocado yo con la clase de armadura de esa criatura todo el rato, ¿vale? Le has hecho bastante más daño al que tenéis que haber hecho. No le da el primer ataque. Las tres tiradas que has hecho, suponiendo que fuera una ventaja doble incluso, no le das. Haz la segunda tirada, por favor. ¿La segunda tirada? El segundo ataque. Vale. 8 más 7, 15. Está duro que flipas. Vale. Me voy a bajar hacia... Ahí va. Iba a moverlo en el... Vale. Me bajo hacia este lado porque hacia el otro lado no puedo. Y le intento dar con el... Sí, hago un Furry of Blows otra vez. Vale. Furry of Blows. Una hora de hostias. Furry of Blows. Nada. 4, 7, 11. Y 17, 17. Nada. Le estás dando. La criatura no se mueve. Pero es que ni se aboya. Tus puños ahora son literalmente mágicos. Y ni se aboya. Joder. Vale. Vale. Tengo algo de movimiento, ¿no? Pues me vengo aquí. Eso sí que va a disparar un ataque de oportunidad. Venga. ¿Sí? Sí. Hemos venido a jugar. Ves que... No, que nos mates. Ves que su brazo izquierdo, que era básicamente un pilar enorme en el suelo, lo levanta y... Aparece un hacha más grande que tu cabeza en lugar de su brazo izquierdo. Te intenta atacar. ¿19? 19. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Este hachazo te va a hacer... ¡Qué guay! 15 puntos de daño cortante. Y ya está. Menos mal. Vale, ¿te quedas ahí? Sí. Freya, es tu turno. Vale. Quiero ir a hacer pipí, pero ya me quedo. ¿Qué? Voy. Segundo. Aguento el pipí. No pasa nada. A ver dónde cojo. A mí me han visto alguien. No, tú estás todavía escondida. No, eres invisible. Soy invisible. Eres invisible hasta que hagas un ataque o lances un hechizo que no sabes. Y por cierto, recuerda que desde el nivel 6 tienes la nueva movida de tus abuelos. ¿Vale? Sí. Mario, hay alguien un poco enfadado porque el dibujo no le has dicho bien el brazo, parece. Dice Toñi que el dibujo es diestra, tendrás que reflejarlo entero. Sí, tiene el dos tornillador. ¿Wale? Sí. Fuck. No, no, no. Es que entonces tiene que ser... A rehacer el dibujo, Toñi. No, no, no. Espera, espera, espera. Yo entendía que era diestra. Yo entendía que... Espérate, no, no. Tiene... Tengo un problema con... Yo me imagino, tal y como yo me lo imaginaba, te lo he preguntado porque doy por sentado que es diestra, pero que igual, con el brazo desnudo, usaría la mano izquierda. No, eso es lo que quería. O sea, básicamente está ahora mismo usando la izquierda. Vale, vale. Pero no está... No se usa una la derecha para nada. O sea, es diestra. Pero no está ahora mismo. Vale, voy a entrar en furia. Vale, estás oficialmente en furia. Vale. Y voy a salir de la celda. Entiendo que puedo salir de la celda. Puedes salir de la celda. Un momento. Acuérdate de moverte casilla a casilla para ver lo que haces, por favor. Una. Dos. ¿Puedo ponerme aquí? Sí. Vale. Y de hecho, tu tamaño... No, tu tamaño es... Sí. Podéis pasar por las casillas del titán sin problema. Porque es dos tamaños más grande que vosotros. ¿Vale? Podéis pasar por debajo. Podéis pasar por debajo. Vale. Me voy a poner aquí y con mi primer ataque... Ajá. ¿Qué arma sacas? Pues está claro que voy a sacar el martillo funerario. Ajá. ¿Con escudo o sin escudo? A dos manos. Sin escudo. ¿Vale? Me parece que tiene más sentido porque además sacar el escudo te cuesta un poco y ha sido una situación un poco... Sí. Y voy a pegarle un meco primero a este tipo de... Al tipo que tengo delante. Al Gif. Sí. Pobre Gif. Lo estamos crujiendo. Pobrecillo. No tienes ni idea. Tienes ventaja en el primer ataque, ¿vale? Pues menos mal. Esto me gusta más. Veintiuno. Sí. De sobra. Dado de diez. Perdón. Perdón. Sí. A dos manos he dado diez. Sí. Doce. Vale, voy a explicar lo que le pasa a este señor. Este señor estaba mirando la celda en plan... ¿Por qué tienes ahí un perro? Ha sacado las llaves. Ha ido a abrir la puerta. La puerta se ha abierto sola. Y entonces un trueno le ha hecho... Le ha dejado atontado. Ha levantado la cabeza. Le ha caído una monje del cielo que le ha hecho... Y cuando se estaba recuperando, ha girado la cabeza y una nómada de un metro ha aparecido de la nada porque era invisible y al atacar ha dejado el cielo y le ha hecho un martillazo en la mandíbula y lo ha matado. Le ha metido la mandíbula en el cerebro y lo ha asesinado. O sea, él estaba paseando. Él estaba paseando de guardia disfrutando de la noche. ¿Qué noche más bonita hace en el volcán? Y ahora está muerto. Vale, brusquísimamente muerto. Él tiene su jubilación. Le acababa de enseñar al colega la foto de su... Sí, 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 sí. Hace diez minutos estaba hablando de la isla a la que se quiere ir de vacaciones cuando acabe todo esto. Le quedaba una semana para jubilarse. Freya, adelante. Te queda un ataque y movimiento. Sí, me queda un ataque. Te ha movido dos casillas, ¿vale? Sí, me voy a mover aquí y voy a atacar al... 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 ¿Al titán? ¿Dónde este? ¿Al titán? Vale. Diecinueve... Diecinueve más nueve... Sí, no, eso sí es suficiente. Lo que sea. Sí. Veis a Freya salir gritando... Quitárselo en medio a un gif. Por cierto, tira un dado de cuatro y sumate la vida que... Si has perdido vida hasta ahora... Creo que tienes toda la vida. Vale, vale, vale. No, tengo toda la vida. Que yo sepa. Todo lo que cobraste... ¿Tengo toda la vida? ¿No deberías tener toda... Toda, toda... No miento, sí, porque cuando hicimos el descanso corto... Lo que no tienes son todos los dados de... De golpe del descanso corto. Perdiste algunos dados de golpe, ¿vale? Pero estás curada. Pero estás curada. Vale. Vale, tira el daño contra el titán. Quince. Este sí que conecta bien y veis que el yelmo que es de cabeza... Está doblado ahora hacia adentro. Pero funciona exactamente igual. Y te mira. Yo le quería dar un poco más en lo que viene siendo la zona... De los huevos. De los huevos. Le quieres dar de los huevos a este titán metálico. Vale, vale, vale. Te cuelas por debajo. Vamos a ver, con suerte igual jodo algún engranaje de la cadera y ya no se puede... Lo que es la coquilla ahora está apuntadísima. Su movimiento pélvico está severamente dañado. Lo han diseñado, lo han diseñado. Tiene coquilla. No, le conectas un golpe en la articulación de la pieza de la cadera con la pierna y se sale un poquito. Sí, sí, es. Esa es mi idea. ¿Algo más? Has usado la acción bonus, has usado tu acción, así que te queda solamente si quieres movimiento. Movimiento. No, ahí estoy yo, gracias. Vale, Rae, es tu turno. Yo voy a mirar la cimiterra en plan de... ¿Qué? Ah, el que se ha hecho uno con la sombra. ¿Me podría dejar un rato la garzúa? ¿Por favor? Esa es literal, o sea, si no me la puedes dar ahora mismo, entiendo que me salto el turno entero porque no... Si gastas, podrías gastar tu acción. Le das una garzúa. ¿Le das una garzúa? Sí, no, no. No, no, no. Lo que viene a ser todo el kit. Que haga algo que el conechado lleva días sin jugar, joder, pero no haga una garzúa. No, no, necesito, dame, necesito como todo el kit. ¿Qué llevas encima? A cambio. Una cimiterra. Vale, cuando acabo el batallo la cimiterra es mía. Vale. Ok. ¿Te da la funda de herramientas? ¿He gastado mi acción en eso? Vamos a decir acción bonus. Porque tienes la sorpresa. Pero no vas a tener más ventajas por la... Me parece estupendo. Hago así. Pues lo que ha hecho el gato es como... Bueno, hago así. Hago en el aire. Hago como que abro en el aire. Y casteo shatter. Otro shatter, vale. Otro shatter, pero... No podía. Solo en la máquina. En todo su centro. En el centro plan. Clonk. Hace una tira de constitución. Esta es peor. Esta es peor. Lo voy a negar. Esta es peor. No, no, nueve no. Este sí entra, este sí entra. Me ha comido muy mal a la nueve. That's my thing. Personas de anime. Casi, casi. 17 total. Dos ochos y un uno. Vale. Esto sí que le duele. Se tambalea un poco la... Este... Este bicho. Son buenas, son buenas. Me he echado hacia atrás. Voy a hacer así. Y es... Vale. ¿Algo más? No. Se ha acabado la ronda sorpresa. Ahora todas las criaturas tienen toda su movida. ¿Vale? Dorn, es tu turno. Pues me voy a mover. Me voy a mover... En diagonal se podía uno mover por aquí. Sí, perfectamente. Ah, sí. Qué bien. Uno. Dos. Tres. Me voy a poner detrás del puto git este y lo voy a apuñalar hasta el Oblivion. Vale. Por lo menos no es hasta Skyrim. O sea, tiene un límite. Tira tu primer ataque. Perdón. Eh, pues tiro. 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 ¡Oh, un 20 natural! ¡Oh! ¡I fin de game, también! Oh, joder. Necesitaba este en vivo. Vale, pues ya sabes que duplicas todos tus dados. ¿Vale? Que en este caso son... ¿Ah, sí? No, no lo sabía. Sí, a ver. Tu tirada de... Tu daño de crítico es, en este caso, dos dados de cuatro por el puñal, que normalmente es uno. Vale. Seis dados de seis por el daño furtivo, que normalmente son tres. ¿Por qué no lo damos? ¿Por qué no lo damos? ¿Por qué no lo damos? ¿Por qué no lo damos muerto ya? Y tu... Espera, vamos a ver. Y tu destreza si querrás sumas una sola vez, ¿vale? Vamos a... Vuelve a repetirme eso que lo pueda. Dos dados de cuatro. Dos dados de cuatro por el puñal. Vale. Seis de seis. 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 Es que normalmente haces... ¿Cuántos de nivel son más dados? Haces tres de seis por el daño furtivo y has hecho un crítico. No me expliques que me mareo. No, no. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y tu destreza. Tu destreza solo una vez. Vale, bien. Lo que menos más. Vale, entonces. Dos de cuatro. Vamos allá. Pobre hijo. Vamos a poner esos dos unos. Un dos. Y un cuatro. Seis. Seis. Vale. Y ahora los seis de seis. Vamos allá. Vamos allá. Un cinco. Un seis. Diecisiete. No, cuéntame el furtivo aparte, por favor, Leticia. Vale. Cinco y seis, once. Once. Un uno. Un cinco. ¿Cuánto tiempo? Cuatro. Diecisiete. Cuatro. Llevas cuatro. Otro seis. Veintitrés. Veintitrés. Y el último. Un uno. Veinticuatro. Dios, tenía veintitrés. Se lo clavas en la columna vertebral y bajas. Bajas un poco, le jodes la... Este parecía que iba a huir, pero no le ha dado tiempo. Cae. Lo muerto del circo. Cae inerte. Justo mañana era el día de su boda. Sí, sí, sí. Después de veinte años soltero, por fin encontró el amor, pero no, no. ¿Algo más, Don? Me quedo con el panillo de compromiso. No, eh... Guau. Te queda una acción bonus, si quieres. Me queda una acción bonus. No puedo... Hemos dicho que no puedo ayudar a alguien, ¿no? No, pero tú... La gracia de los rogue es que con la acción bonus... Sí, es que si estoy justo al lado de alguien... No, con la acción bonus puedes moverte otra vez, esconderte o esquivar. Que son cosas que normalmente todos tienen que usar una acción para hacerla. Una acción completa, ¿vale? O puedes lanzar tu otra daga, pero esta no tiene daño furtivo. No, hombre, no voy a lanzar la otra daga, que solo me queda una. Tenías cuatro, ¿no? No, cuatro. Pero no voy con tanta daga, yo. Joder, soy un asesino. Tú eres mucho... Sí, eres mucho de dagas. Como... El rogue de dagas que te has montado. Cristo bendito. Eh... Vale. Sí, sí, compad. ¿En qué me he convertido? Pues en el grupo solo hay sitio para un psicópata. No te olvides. Eh... Pues me voy a ocultar por si el golem este o el automata se pone ahí en plan Windows XP. Vale, muévete fuera de su rango de visión con el momento que te quede. Aquí, a lencería. Vale, y haz una tirada de sigilo. Venga, va. Y preparado Mako. No, un once. Once más diez de sigilo, veintiuno. Vale. Mako iba a hacer una cosa, pero como ya no hay get, le va a hacer al señor... Estoy con la duda. Lo del metal. Lo de calentar metal. Lo de calentar metal sería si tuviese alguien dentro. Claro. Si es de metal, le va a hacer el mismo daño. Y con Shatter tiene desventaja en las tiradas. Con calentar metal no. Vale, vale. Además, Shatter hace más daño. Uh-huh. Además, un tercer Shatter sería un auténtico espectáculo. Sí, sí. Además, que va... Es una competición ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. El Shatter además lo podéis lanzar cuando queráis. Hombre, tiene su... Hay recursos al día. Hay recursos para el día de lanzar Shatter. Tengo mi límite y este es el último hechizo del 2. Así que... Así que... O sea, cojo la flauta de pal, la toco, y la enseñalo con la flauta, y le hago un Shatter súper espectacular de la muerte. Que más le vale muy bien. Mucho mejor que el mío. Un nuevo Shatter. Con un uno natural, no creo que haga falta tirar el siguiente. Eso es el comentero. O sea, me parece escupendísimo. Vamos a ver... Tres dados de... Ocho. Tengo dos dados de... Y... Aquí. Pues tampoco he hecho tanto daño. Seis y cuatro diez. Vale, poco más. Se tambalea. Y veis que Erohan y Sharia que están detrás, veis como el hombro izquierdo se apoya en la pared de... Ah, bueno. Se apoya en la pared de dentro. Y... Cae polvo del techo. A ver, sin acercarme demasiado. No sé, de verdad. Si me pongo... Puedes moverte incluso por las casillas por las que está. Pero recuerda que si sales de su rango... Claro, eso es lo que no quiero, que me arree un... Si me pongo aquí... Llego a donde está la llave que ha dejado el git. Un segundito... Si llegas a donde? A la llave que ha dejado caer el git que se ha muerto. Pues me muevo ahí y la cojo. Vale, tienes la llave. ¿Algo más? No, ya está. Vale. Erohan, tu turno. Solo queda el... Bicho, ¿no? Que sepáis, sí. El oso. Vale. Pues voy a desenvainar la katana. Y voy a... Esta espada enorme, casi más grande que ella. Pasar por debajo en el golpe donde le ha dado Freya, que la ha dejado un poco tocado en la... ¿Ves una abertura? Hay una pequeña abertura ahí. Voy a intentar golpearle en esa zona, pasando por debajo. 13 más 8... 21. Conectas correctamente en la articulación. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. 4 más 5, 9. Otro ataque igual. Vale. 11 más 8, 19. No, eso no lo da. Le das, pero no la armadura. La armadura es horrorosa. Ya, 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 ya. Por donde conectarle a esta criatura. Vale. Y me voy a quedar delante de él. Vale. Y le voy a intentar... Golpear con otro... ¿Fluriflus? Vale. Otro furiflus. Ahora ya es puriflus para siempre. Flush, flush, flush. 5 más 8 imagino que nada. No. Y 9 más 8 tampoco. Tampoco. 17 tampoco. Los nudillos te sangran después de esto y la criatura no parece inmutarse. Y me quedo ahí. ¿Dónde está? Sharia, es tu turno. El de los tentáculos. Le estoy llamando el de los tentáculos. Sí. Desde ahí puedo hablar con él, ¿no? Sí. Qué respetuoso. Saco la... El trapo. Que era lo que quedaba de la ropa morada y blanca. ¿Esto es tuyo? Devuélvemelo. Sácale toda la información que puedas a Ashbar. Le doy esto. Y te saco después. ¡Guau! ¡Guau! Decía en serio lo de que solo hay 7 para un chico en el grupo. Sí, sí. Ok. ¿Algo más? No. Ese es tu turno. Se me ha adelantado. El titán. Mako está como frustrado. Como, uy, hoy me están pisando todos el papel. El titán es su turno. ¿Qué titán? ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a sacar el hacha. La va a poner a la altura de todos y gira sobre ese mismo, sobre su torso. Necesito... Pero antes de eso, va a moverse aquí, perdonadme. Se va a mover dentro de la celda. Necesito una tirada de salvación de destreza, de Freya, Mako, Rae, Dante y Erwan. ¿Cómo que Dante? Dante está dentro. El psicópata era monco este tiempo. No, no dudábamos. ¿Cómo que Dante? Dante tiene... Dante está lejos. Y yo miro 30 centímetros. 19. Vale, salváis las dos. Más... Salvas... Dante tiene un 20. Que lo he visto yo. 18 más 6. Mucho. Vale. ¿Y Dante? Que tiene de salvación un... Más dos. Pues Dante tiene un 8 total. ¿Rae? Lo he sacado un 6. Vale. Pues Rae y Dante reciben 22 puntos de daño cortante. 22. Sí. Adiós, Rae. Joder, qué poco te ha durado esta. Dante... La verdad es que... Dante queda inconsciente. Lo he llevado a correr de tu acento. El resto... El resto recibís 11 puntos de daño cortante. En las sombras está muy bien. Dante está inconsciente y hará tiradas de salvación de muerte. ¿Vale? A partir de ahora. Mon, Mon. Ya que... Si nos ponemos técnicos... Te informo que de dónde estás... El alquimista también tendría que estar haciendo una tirada. Lo he pensado, pero el alquimista tiene la puerta cerrada. No, claro. No, no. Y entonces... Vaya, raya, rafa. Porque cuando puedes matar a Uro, ¿quieres matar a Dante? Pues entonces... Pues entonces... Yo me quito los cascos y me pido. No, no, no. O sea... Cuidado, Mon, lo que estás haciendo. No, no. Te tienes que pirar con los cascos puestos arrastrando el... De hecho, se me debe salir por la puerta con la capa del punto. Freya, es tu turno. Vamos a ver. ¡Cárgatelo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todos confiamos en ti, Freya. Eh... Voy a mirar a... Daría una hostia. Bueno, dos. De hecho, voy a darle dos hostias. Literalmente dos. Ahí, ahí. Momento. Educación de los 50. Dos hostias. 17 más 9. Muchísimo. Pues 17 más 9. Y es este... Ese no cuenta. ¡Oh! ¡Cero! Que son 10, ¿no? Sí. 10 y... Perdón. Samu. Ajá. ¿Por qué tengo aquí más 6 y entre corchetes más 8? Porque más 8 es con la furia. No. Correcto. Antes de otro mal. Entonces... 18. 18. 18 puntos de daño. Sí. Joder. Con un solo ataque. Vale. Un solo ataque. Ese es el primero. Ajá. El segundo... Esta vez le hundes un brazo un poco. No es un 20 natural, ¿verdad? No, no puede ser. Es un 19. ¡Natural! Vale. No tiene cosa de 10 y crítico con 19, ¿verdad? No, no tiene crítico con 19. Lástima. ¿Seguro? Y... Vamos a mirarlo. No. Pero creo que su clase no lo tiene. Freya no tiene... No tiene... ¡13! ¡13 más Dios! Tiene igual. Lo está reventando de sola igual. Lo está reventando. Vale. Las runas de Freya prácticamente iluminan este pasillo. Es que además yo las doy así. Primero me lo hago así. Sí, sí, sí. Parece caótico, pero a la vez hay una determinación en sus ojos que veis que cada... Qué caos, perdona. Cada ataque está perfectamente calculado dentro de la rabia en la que Freya está. Cuidado que estás hablando con el reventa. ¿Has terminado? ¿Pero qué se le dices? ¿A Freya o a Chris? A Freya. Sí. Rae, tu turno. Yo es como... ¿Hay algún objeto que vea en la... De la jaula se haya roto lo que sea que esté tirado que pese poco? O sea, tal cual ha sido un vistazo en plan un trozo de verja que se haya caído al entrar el bicho o... Con la cuchilla que ha metido algo se ha tenido que romper. Se ha tenido que cargar la puerta mínimo. La puerta es de barrotes de metal... Un trozo partido o algo... Una roca grande que haya por ahí una... ¿No hay nada? No veo nada, ¿no? Así. Si se te ocurre algo, el orinal. O sea, no sé cómo decirte. La cimitarra. La cimitarra, por ejemplo. Voy a soltar la cimitarra y voy a hacer así. Esto va, vale. Lo levanto para arriba y la lanzo volando en dirección hacia el bicho. Tiene que hacer una tirada salvación de destreza. ¿Qué estás haciendo? Catapulta. Dios, cómo duele eso. Salvación de destreza, ¿eh? No es su especialidad, un 4. Pues va a recibir 3 de 8. Vale. ¿Veis qué? ¿Veis que Rae levanta la cimitarra, la suelta y se queda en el aire? 5. Y hace un gesto con una de las ganzúas. Y a la cimitarra... Sale disparada y golpea al titán. El objeto se rompe cuando... O sea... ¿Has roto la cimitarra de Mako? Sí. Es un poco así, pero... ¿Cuánto? 14 de daño. Uf. Vale. No había nada más... Lo siento. ¿Cómo lo apago? Se le clava en lo que sería un ojo. Empezáis a ver que le cae agua en vez de salir vapor ahora. Hacer ruidos extraños al moverse. ¿Algo más, Rae? Ah, bueno. No, no, no. Pero no pone que se rompa. Pone que va en línea recta. O sea, tú decides si se rompe o no. Don, adelante. Bueno, pues le quiero preguntar a Rae si se hiciera. No. Estaba esperando toda la partida hasta que se siente. Hostia, la acabo de pillar. Hostia, la acabo de pillar. Hostia, la acabo de pillar. Además, el diminutivo se lo puse yo sin darme cuenta. Y luego me di cuenta y fue como lo siento, Mario. Mira... Pero es que yo estoy ahí oculto más bien que bien. Pues no hagas nada, yo que sé. No, no, no. Hombre, algo tendré que hacer, ¿no? ¿A quién me voy a jugar? No soy tu jefe. Haz lo que quieras en Dragones y Mazmorras del juego de rol. Ellos están muy pochos No les puedo ayudar ¿Puedo ir hasta donde ande Y ayudarle a ver si lo reánimo? Podrías intentar Podrías intentar colarte, sí ¿Tienes alguna opción? ¿De curar perros? No, pero con una tirada Puedes estabilizarlo, ¿no? Con una tirada de medicina dificultad 10 Puedes estabilizarlo Vale ¿Pero llego? Es que no lo sé Sí, por movimiento llegas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podrías llegar, sí Aquí, a esta casilla Entre Rannan y Rannan llegas Vale, pues voy a ayudar al perrito Porque no puedo ver a un perro sufrir Mira, los gatavizan como el culo de los perreces Vale, pues tira Tira medicina, por favor Eh... Joder, de eso seguro que no tengo una puta mierda No tiene pinta Medicina, medicina Además, toda mi puta cuesta es buscar medicinas O sea... ¿A qué otro estratega? Tengo uno Tengo uno, pero vamos allá Eh... 16 Más uno, 17 Vale, pues Dante está estable Le tapas la herida Le pones... Ah, esto... Este cacho de Dante Lo pones con el otro cacho de Dante Lo tapas bien Y deja de sangrar Ay, qué bien Le voy a cobrar ton monedal de euro Tiene cero puntos de vida Pero está estable Es que nada Esa es tu acción ¿Algo más? ¿A tu acción bonus? Eh... Pues la siguiente situación O sea, la siguiente acción bonus Pues esquivar Porque estoy muy cerca del puto cachar Vale Eh... Estamos seguros de que te puedes esquivar ¿No? Tenías... Eh... Mario, ¿puedes comprobar si... Te lo digo, te lo digo Te lo digo, te lo digo Vamos a un segundo A un segundo Pues tiene yo Tengo la hoja aquí Es que sé que tiene disengage, dash y hide Pero no estoy seguro Es que... No lo sé Porque él... Es que no sé qué tipo Es que mira, acción temeraria Desde el nivel 2 Tu agilidad y tu rápido cerebro Te permite actuar a una gran velocidad Puedes usar como acción bonus Las siguientes acciones Que normalmente cuestan una acción Espeitar, zafarse, esquivar Usar un objeto Esquivar, correcto Hacer una tirada de esposa de mano Bla, 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 bla Vale, pues efectivamente Ahora el bicho tiene desventaja Para atacarte, ¿vale? Vale Cosa que, por cierto De todas formas, ya tiene Porque los fantasmas te freya Pues ahora tiene redesventaja Redesventaja Entonces no tenía desventaja Antes cuando nos ha cosido No, porque por eso He hecho un ataque Que requería una tirada de salvación Y no un ataque suyo Vale, Dorne listo Dante no tiene que hacer Tirada de salvación Los gifs están muertos Mako, es su turno Manco está dudando Porque no sé Si salir corriendo Hasta aquí Y arriesgarme Que me peguen una Otra hostia Venga, lo voy a hacer Me la voy a jugar Vale, a la que pasas Recibes un El otro brazo El que todavía estaba Acoplado Sale un martillo de piedra Aún más grande Que el de Freya Y Te intenta golpear con él ¿Y cómo lo esquivo yo esto? Depende de si Te da con un Diecisiete Creo que me da justo Porque tengo Un dieciséis Vale, pues A ver ¿Dónde se mira? En la clase de armadura Clase de armadura Junto a la decidió esta Tengo un catorce Así que sí que me da Me lo como Pues recibes Trece Diecinueve puntos De daño contundente Freya tenía En algo Cierto Sí No recibe Diecisiete No recibe Sí Para que lo sepáis todos Si Freya está enfurecida Puedo usar a sus fantasmas Gastando su reacción Ella Puede reducir el daño De alguien que ve Sufrir daño A treinta pies Da dos de seis Es cinco Menos cinco Recibes catorce puntos De daño contundente Y haz una tirada de salvación De fuerza Por favor, Mako Tirada de salvación De fuerza Me voy a matar A ver Tengo el dado de veinte aquí Venga Un dieciocho Y De fuerza Tengo Nah, hay menos Uno Diecinueve Diecinueve Vale, pues resistes Te tropiezas Das contra Pegas contra la pared Pero te mantienes en pie ¿Sigues corriendo? Vale Tengo mi Tengo mi Acción bonus, ¿no? Eh ¿Qué has hecho? Solo he salido corriendo Solo lo que has hecho ha sido correr Sí, tienes tu acción bonus Y tienes tu acción Le doy la Con mi acción bonus Le doy la llave a Y le digo Venga, ayúdanos ¿A quién? Al señor este Ah, sí Al señor La agarra con sus dedos alargados Manos Púrpura Se la queda Bien ¿Vale? Debería haberme pensado en eso mejor La llave al Oh Y ahora Somos Un circo Le he dicho que somos inteligentes Pero ¿Sabéis lo que es un ilícito? No, ¿sabéis lo que es un ilícito? Definición de ilícito Ilícito Sí Te queda Te queda tu acción, Mako Me queda mi acción Voy a intentar Voy a intentar disparar Toda ballesta Vale A ver Sin acierto A ver No puede ser Un 20 natural Le das Le das la llave Le das la llave Le das la llave Le das la llave al lícido Ese es el dado que tiene todo 20 Me está saliendo un material muy buenazo Le das la llave al lícido Mientras cargas la ballesta Ayúdanos Y se la clavas directamente en el pecho Tira Daño Sí, con Con las Sí, gastas una infilación várnica Tienes las Las cuchillas Las cuchillas psíquicas No gasto el veneno No gasto el veneno Porque eso no puedo Y ahora La ballesta son Ballesta de manos Tendrás por apuntado Un dado de 6 Más 3 Son dos dados de 6 Más 3 Dos dados de 6 Más 3 Seis Más 3 Nueve Y ahora son Tres dados de De 6 Son 6 dados de 6 Daño psíquico Pero los constructos Son inmunes al daño psíquico Así que Las flechas Le atraviesan Vaya Aún así La inspiración várnica La has gastado ¿Vale? Sí, sí ¿Algo más? No Ya está Vale La criatura de los tentáculos Se acerca a la verja Saca la llave Abre Puedo hablar con ella antes Abre la puerta Cuando estás en tu turno Y La llave eran todas las llaves Era un llavero Obviamente ¿Vale? Se va hacia la celda de Asbar La abre Y entra ¿Se lo va a comer? Me parece estupendo El tío de mil veces Pero esas son sus acciones No tiene más Erohan Tu turno Vale Voy A Eee Pegarle Ah Que bien Que bien Le voy a golpear Primero con un Con un pollotazo 5 más 8 13 Nada Y ahora quiero Otro dedo roto Au Con la katana Quiero intentar Escalarlo O sea subirme a él E intentar clavarle ¿Vale? En el Vale De acrobacias De acrobacias Vale 15 más 8 23 Vale Estás encima de él Y le voy a atacar Con la katana Te subes Giras la katana hacia abajo 20 Le das Pillas cabeza ahí 11 puntos ¿Cómo quieres matarlo? Básicamente pues En donde encuentro un hueco Con el En el cuello Le clavo la katana Vale Y hago palanca Para que le salte la cabeza Con un silbido metálico La katana entra Por una ranura Que había dejado antes Uno de los golpes Que le habéis dado Y notas Un cristal romperse Dentro Inmediatamente Notas como Se va quedando quieto Y Un golpe De De muñeca La cabeza Sale Volando Cae Al otro lado Del Del pasillo Y el tirán El hacha Y el martillo Quedan en el suelo Y el resto del cuerpo Se queda de pie Inmóvil Frente a la Frente a la celda ¿Y puedo bajar Por los brazos Surfeando como legolas? Puedes hacer todo lo que quieras Guaymente ahora mismo Vale ¿Sabes? ¿Sabes que hacer las cosas Guaymente cuando matas al bicho? Es Es un derecho Fundamental De los jugadores De dragones Ok Au Ha estado muy mal Lo que hemos hecho ahí arriba Pero me podías haber avisado Antes de lanzarte No hubiera sido tan divertido El bicho se acerca a Asbar Lo agarra Le da la vuelta Y veis que sus tentáculos Rodean la cabeza de Asbar ¿Qué está pasando con eso? Y lo agarran Y escucháis Asbar sonríe No es normal Normal Los efectos de sonido Que se lo tiran Relaja Relaja con el Asbar Asbar sonríe Era Tan hermosa El El lípido Pero ¿Me has dejado aquí? Sharia Asbar te mira Y un momentito Estoy en la puerta He movido la puerta Asbar te mira Y te dice ¿Crees? Que lo apunto Que lo apunto ¿Crees que Nestarion Era un sátiro? Y de pronto El lípido hace Le suelta los tentáculos Y el cuerpo de Asbar cae inerte Y al caer Veis que tiene Un agujero casi perfecto En la parte de arriba Del Del cráneo Y nada dentro El lípido Se giró hacia vosotros Tendría tanta hambre ¿Puedes decirme algo más? Estáis No me pone idea esto ¿Qué estáis haciendo? Lo voy a matar Estaba enloquecido No me pone idea Esto que te dice ¿Me puedes dar alguna Información sobre a DJ? Tu paladina Sí A estas alturas Debe estar arriba El chipiro tiene sentido El voz Vale Me doy la vuelta Y le lanzo el Le lanzo el trapo Se lo empieza Se lo empieza a poner Frenéticamente Nosotros hemos cumplido Nuestra palabra Y tú has cumplido La tuya Gracias Pero Frank Está silenciado ¿Se ha terminado la pelea? Pregunto Sí ¿Quién es? Voy corriendo Y le cierro la puerta Porque imagino Que habrá dejado Las llaves puestas No Tiene las llaves Vale Pues repito las llaves Disculpad ¿Quién es? Ahora Ahora Soy libre Criatura Eres libre Pero necesito las llaves A mí también Me hacen falta Pa Dame las llaves Y te puedes ir Os mira Y empieza a levitar ¿Cómo? Perdona ¿Qué? Y empieza a desplazarse Se desplaza Sale de la celda Empieza a echarse de atrás Va por el pasillo Baja 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 Igual No sé por dónde Antes de que se vaya Igual abre la puerta No sé Adiós Si hubiese entrado por ahí Y No sé qué vais a hacer Pero No sé por qué No es que no nos interesa Que abra la puerta Porque fuera Hay un montón De soldados Gith O sea O sea Que Dadme un segund ¿Tienes las llaves? ¿Tienes? Necesito una Para que abre Una puerta Aquí Old Scalp Se deshace Desaparece Y las llaves caen al suelo Hasta luego José Luis ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos guardias hay más? Algunas decenas No creo que muchas No sé cuántas habéis dejado No sé Habré visto ¿20? Total Distintos Tienes la ventaja De que Por aquí Es por donde se sale el comedor Entonces Has visto salir ¿Por dónde? ¿Por dónde? Que no he visto Esta planta en la que estáis Es la planta inferior de la torre Sí Todos Todos los que están en la torre Para ir al comedor Que es el que habéis quemado antes Pasan por aquí Sí Pasan por aquí ¿Dónde es aquí? Este pasillo En el que habéis peleado Este pasillo Aquí es donde estáis Correcto Correcto Entonces Tú Tienes bastante controlados Todos los Todos los grupos Sabes que Es que han pasado siete Al comedor Y que luego Cuatro han salido corriendo Ajá Y que dos acaban de morir Frente a tus ojos Ajá Y además de eso Sí que también Es un total de trece Ay joder Es una cámara de tortura Lo que hay en medio No, no Es una cámara de tortura Es el mapa Pero no es así Es un despacho Ah A mi Dios es una cámara de tortura Sabes que hay Sabes que hay un total ¿Crees que hay un total de Supones Entre veinte y veinticinco Normalmente en la torre Ajá Más o menos Pero no has visto No has visto muchos Más distintos De los que Sabes que han muerto ya O están fuera Ajá No creo que quede Demasiada gente Pero Cuando dicen arriba Tú sabes a qué se refieren Arriba Con alilla Sí Sí Si consiste Es un sistema Por el cual tenemos Hay una escalera Y conducen a plantas Horizontales superiores Por encima de la nuestra Es arriba Pero a ver si os da ayuda ¿Podemos volverla a meter En la celda? Sí Podemos dejar a salir Con ella Creo que me debe dinero ¿A qué queremos Volver a meter? Vale Yo empiezo a buscar Por donde Nos sacaréis Nos sacaréis de aquí ¿No? Os dicen todos los prisioneros Literalmente Ah Empieza a abrir las celdas Yo estoy de acuerdo Estamos en el sitio Del enemigo Abrimos las celdas Sí Está O sea La sala que está Circular en medio Es donde Sé que está Sí Por la parte En la que En la que No habéis visto Hay una puerta Sí Y sí Ahí es donde están Las pertenencias De los Está cerrado Espera Espera Nos han visto Nos han visto Liberar aquí Al Chipirón Y dejarle que se Chupe aquí Si haga un sorbete De cerebro Con el otro colega La gente La gente De las presiones Sí El resto de gente De las presiones Sí A ver Que la gente De esas presiones Lo que quiere Es pirarse de ahí Que yo no Que yo no Que yo no Me paraba A que Se están hablando Lleva a la puerta En cuanto En cuanto salen Lo primero Lo primero que te piden Maco es comida Todo el mundo Comida Comida Yo reparto Las seis raciones Que me quedan Yo también Tengo Grito en alto Lo único que no podemos hacer Por ahora Es salir de aquí Que nadie Salga de la torre No podemos quedarnos No podemos quedarnos aquí Tenemos que marcharnos Hay un dragón En la salida Pero Pero Arriba está 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 él Y está su ayudante ¿Quién es su ayudante? El hombre del látigo Metálico O sea Si estoy buscando Arriba Hay un tipo Que llaman El que está a cargo De todo eso Es Shagasai No sé Señor Exactamente Esa es la que buscamos Ah Vale Estúpido Podéis abrir Mi soporta Por favor Si os marcháis Ahora afuera Hay un montón De De Y un poquito Más allí Hay un dragón Si que preferís Dragón Tío del látigo Dragón Tío del látigo Todos juntos Igual Podemos poner Sois los traedores De comidas Están repartiendo Las raciones De De Heroin Y Entre Entre 15 20 Que son Parecen quedarse Llevan tanto tiempo Hay 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 Yo tengo También raciones Yo tengo Cuatro raciones Hay cuencos De comida Son Cuencos Minúsculos Y hay Uno por persona Dejar Un poco para los De los pisos de arriba Rai Tú has estado Sufriendo esto Obviamente Ya Ya lo sé Pero primero Estoy priorizando Hay más gente arriba He estado con hambre Mucha gente Mucho tiempo Voy a abrirle la puerta Voy a abrirle la puerta A la muchacha Que parece desesperada Vale Una de las llaves Ninguna de las llaves Que tienes Abre la puerta De la sala central Va Las herramientas Dime Maja Sí Abrí Puerta Por favor Yo repartí comidas Tengo Esta técnica Requiere Ciertas cosas Por ejemplo Dos monedas Que me debe Mako Que no Tenemos ya más dinero Que se lo hemos dado al dragón Luego matamos al dragón No, es verdad yo O no Es verdad yo Yo no te voy a Yo no te voy a dar un duro Tal cual Si quieres te lo Es verdad tu perro Vamos a ver Ah, es verdad el perro Hago un gesto y lo curo Peña la mierda No, claro Ahora Ahora Como un puzzle Estoy buscando A ver por donde Están las escaleras Para subir hacia arriba ¿El qué? Estoy buscando Por donde están las escaleras Para ir hacia arriba Está por el otro paseo Pero Si que no es una cosa ¿Eh? Te lo dan tu vas Porque Te las ha devuelto Rae Te las ha devuelto Tienes que tirar De nuevo Abrir cerraduras Que es Competencia doble Y destreza ¿Vale? Vamos allá Pues una Mi perro Tiene 12 puntos de vida Vale Su máximo es 11 ¿Vale? Vale 14 14 Hemos dicho Perdona Competencia doble Que es 6 más 6 Y destreza 14 más 6 Más 4 20 Más 4 24 4 24 Te acercas a Últimamente estás en racha No tienes ningún problema Con ninguna cerradura La cerradura hace el ruido Que las cerraduras hacen Cuando las abres Las fuerzas Y se abre Y se abre Y se abre perfectamente Sin problema Y los prisioneros Van entrando A recoger sus cosas Y van Tienen ropa Tienen seres personales Cosillas ¿Dónde está lo del alquimista? Porque eso no lo va a reclamar nadie Hay algo de valor dentro Puedo buscar A ver si puedo robar algo Puedes dar una tirada de investigación Sí En Saria Mientras tanto Revisas Es que efectivamente El otro pasillo O puesto por donde habéis entrado Tiene una escalera que sube Y hay una cosa curiosa En toda esta planta En cada celda Hay un En el suelo Un punto blanco Redondo Brillante Y una línea que sale de él Hacia el centro de la habitación Y que sube Por la pared Por las paredes del Por la pared interior De la sala interior Sube Y se pierde Y se pierde en el tejado ¿Líneas ley? Repítemelo por favor En el suelo En el suelo hay dibujadas líneas Una vez de cada celda ¿Vale? Que van Voy a hacer el dibujo Si eso Y lo ves Sí, por favor En cada celda Hay un punto blanco En el centro ¿Vale? Pintado en el suelo Que está brillando Es como si fuera una joya Algo que brilla en el suelo ¿Vale? Una línea recta Hasta aquí Por el suelo Y luego Esa misma línea Sube el muro Y se pierde arriba ¿Alguien está viendo algo? Yo no estoy Ahora lo veo Eso en toda la celda Radialmente Hacia el centro de la habitación ¡Joder! Se estaban chupando el alma El alma Perdón Preya Cualquier cosa que les fueran a hacer Todavía no se la habían hecho Porque estaban vivos Ya, pero estaban vivos Pero estaban muy pochos Porque tenían hambre No les han dado de comer en días Yo que he hecho investigación Antes Hago un 14 No encuentras nada de valor En la habitación Mientras El jaleo de la gente Cogiendo sus cosas Todo el mundo tal No encuentro nada de valor Creo que deberíamos dejar salir A esta gente Fuera Que se encarguen ellos De los pocos gays Que quedan vivos Y luego Que se los coma el dragón O algo Sí Si quieren salir Que vengan con otros Y además Delante de nosotros Si ni siquiera Está la puerta cerrada Eso Que vayan tirando Y así a lo mejor Si se los come el dragón Luego no tendrá hambre Y ya no nos perseguirán Estamos justo aquí delante Estamos literalmente Aquí delante Gato Tampoco es que haya otra salida Si queréis ir tirando Por el dragón Había algo detrás De la torre Había como una cueva Una entrada En la pared Cuando Cuando la Especcionaste De atrás Visteis que detrás De la Detrás de la torre En lo que sería Detrás del muro De esta habitación Por el lado opuesto Por el que habéis entrado Había un Pequeño túnel No sabemos Donde lleva eso Pero si Queréis intentar Meteros ahí Igual es peor Que el dragón No vimos ruidos En la puerta De como que Están intentando Abrirla desde fuera Ni nada Si si Hay gente Pero no son tontos Tampoco lo que Lo han intentado Otras veces Ellos vienen de dentro Saben que hay una viga Y ya no están Haciendo ruido Para intentar entrar Ups Quiero Quiero investigar Un poco más Lo de las luces Me llama la atención Y a ver si Tiene algo más Que me llame la atención Haz una tira De investigación Por favor De investigación Ray va a pasar Todo el tiempo Poniéndose Cogiendo sus cosas Y demás 15 17 No sabes Lo que es Vale Pero sabes Que es algo arcano Toda la simbología El color El brillo El hecho de que es Piedra normal Pero de algún modo Está brillando De forma antinatural El patrón Perfectamente simétrico De todas las De todas las celdas Te da La sensación Clarísima De que es algo De magia arcana Tiene algo que ver Con magia arcana Como pregunta C arcano A que se refiere Conocimiento arcano Conocimiento arcano No podría usarlo Para saber Puedes intentar consultarlo Una investigación Una tirada de investigación No te da unas Respuestas sobre la naturaleza Arcana De lo que ves Ahora tendría que Tirar para Si quieres tirar Una tirada de arcano Adelante 17 Más 5 Joder No 22 Son Son líneas Arcanas Pensadas Has leído Sobre esto Son el tipo De línea Que se utiliza Cuando Muchos hechiceros Se unen Para hacer Un hechito juntos Trazan líneas Como esta Encantadas En el suelo Que se convierten En Simplemente Las suele hacer Contiza Y luego Las encantan Y se convierten En conductos De energía arcana De forma Que puedes Coger a 5 hechiceros Con un dibujo De este tipo Y entre todos Hacen un solo Hechizo Juntos Mucho más potente Se si hay Alguna forma De Conseguir Que esas líneas No tengan efecto Hacer algún tipo De disrupción Borrarlas Romper Algún tipo De Con la que has sacado Ok Máco va tirando Para arriba Oye Vamos tirando Que no queréis Rescatar a nadie El de aquí Si no os importa ¿Tenéis Todavía algo De comer? ¿Veis que sale De la habitación Con Lo que parece ser Una armadura Pesada En todo el brazo Derecho Y luego Tiene unas gafas De soldar Puestas en la cabeza Y tiene un peto puesto Que tiene un montón De herramientas Por todos lados Y va con Sacos en la espalda Con lo que parece ser Cosas metálicas Que suenan De vez en cuando Y va con una mochila No tengo nada De comer Esta muchacha Me cae bien Yo llevo Ocho raciones Le voy a dar Una ¿Por qué estaba sola En la celda? Hola Pero vamos a presentarnos Me llamo Raena Raena Encantada Raenal Que soy Freya Ella es Eroan Y Que ¿Por qué Sí ¿Por qué estaba sola En la celda? No lo tengo muy claro O sea Me capturaron En East Chamber Y Desde Hace ¿Cuánto dirías Que ha pasado? O sea Tú llevas En esta celda Al menos Al menos Cinco semanas Hace más de un mes Me capturaron Me trajeron aquí Estaba siguiendo Los pasos De una persona Y Me han atrapado Aquí dentro Y no me hace mucha Gracias esto Tengo un par de Preguntitas Para ser casas Y si Nos importa Que os acompañe Un poco ¿Estás siendo Sincera? Tira la perspicacia Si quieres Y tú Mario Haz una tirada De lo que quieras En secreto Pásame el resultado 19 ¿Te paso la tirada Por Telegram? Sí ¿Me has dicho ¿Cuánto? 19 Vale Todo lo que he dicho Parece claramente verdad Y además Te da la sensación De que es una Mentirosa Bastante pobre No se le da bien Está nerviosa Está desnutrida No parece estar ¿Y por qué Rae 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 Me puedes llamar Rae Rae ¿Por qué te capturaron? No lo tengo muy claro Pero Tiene algo que ver Con No sé O sea Supongo que sabéis Pero estos son Líneas mágicas Permiten que Múltiples hechiceros Puedan lanzar un hechizo Mucho más poderoso Lo sé Por experiencia Llevo semanas Analizando esto Tiene pinta de que Sabéis que un hechizo Normalmente requiere Como muchas componentes Y muchas cosas ¿Verdad? Sí Sí También sabemos una cosa Que es que este Hechizo en concreto Requiere A un montón de A un montón de Desgraciados Porque el Sakasai Estaba reuniendo Gente Y esto ¿Tienes que tenías Una movida pendiente Con Sakasai Y no sé qué ¿De qué conoces Alcabezas? No No lo conozco Personalmente Hasta que Amablemente me han traído Hasta aquí Pero Tengo que hablar con él De un Conocido suyo No sé Llevo siguiendo La pista de Una persona Un tiempo ¿Qué persona? ¿Qué persona? Porque nosotros También Igual Ya A ver A ver A ver Llevo un tiempo Buscando a mi padre Y es posible Que tenga que disculparme Por él Porque Eso de ahí Señala al montón Del golem De la Es posible Que lo haya hecho él No No lo tengo muy claro Y Como que Necesito explicaciones De cosas Ya Para arriba Para preguntar Por Alguien Que aparentemente Tiene tratos Con este Tipo Puedo entenderlo Y es como No lo sé Estoy como Muy cabreada Con mi padre Y a la vez Me da todo Coraje Es como Bienvenido al club Ponte Ponte a la cola No sé Estoy buscando No sé No sé qué Tiene un tipo Que hacía Todas estas cosas Un tal Greisa No sé No tengo ni idea Pero Como Que estoy buscando A alguien Que se Acontra todo esto Y no tengo ni puñetera idea De qué coño está pasando aquí Yo nunca quiero encontrar a mi padre Y sobre todo Querrían no ser Comida de dragón A Greisa No lo vas a encontrar aquí Vale ¿Dónde? ¿Tienes una hueja? Déjame buscar un momento No sé Sí No No Eso es inconveniente Pero Creo que he despertado a mi hijo Un momento Greisa Está caducado Es una ex Greisa Greisa Preterito ¿Tu nombre? No te importa Vale Te voy a llamar No te Sí Eso Venga rana Y el resto Tú Oh Tú eres un feliz ¿He visto? ¿En serio? Sí En East Chamber Me han dicho que hay gente como yo Sí Había ¿no? En East Chamber había Sí Lo dijeron Lo dijeron En He visto gente como MacCoin He visto gente como MacCoin En East Chamber Espera Espera que vuelva al juego Un momento Sí Vale En East Chamber No has visto nadie como MacCoin Vale Perfecto Lo dijiste el otro día Que había gente como En East Chamber Sé lo que digo No he visto nunca No la verdad es que nunca he visto uno como tú Pero O sea ¿Es un gato? Habla Que cambio de Así de un momento a otro No lo sé No Me confundí Te confundí con otro Ah bueno Sí Qué bien Que no me quedes bien Vamos tirando Perdón Lo siento Tú eras Me acerco al señor ¿Te refieres a mí? Sí Sí No soy Saria Encantado Encantado Eh eh Bueno La mejor opción que tiene toda la gente que está aquí Es quedarse aquí No Vale De acuerdo Yo creo que Vamos a ir subiendo a nosotros Y No Tienen posibilidades Si salen fuera Y no tienen posibilidades Si suben arriba Vamos a intentar limpiar la máxima posible Y que se queden aquí esperando Vale Pero ¿Y nosotros qué somos? Eh Justicieros, paladines O sea Que nos acompañen Somos un peli Nosotros venimos a buscar a Lilla Y ya lo sabes Y en cuanto encontremos a Lilla Buscaremos una solución para todo esto Pues estoy seguro que por su vida saben luchar Eh Todos hablan de Echarles un poquito con ellos Y todos hablan de pánico A Shaka Sai Y a su segundo El hombre del látigo Claro de que van a hablar De A ver El hombre del látigo lucha Como Shaka Sai ¿Lo habéis visto? Sí Bueno, lucha Con un látigo ¿Le preguntas a ellos? Sí Ellos no han visto luchar nunca ¿No lo hemos visto? Yo he dicho que tampoco No Le está A ver No has visto el látigo Le estás preguntando a ellos A la party O a los prisioneros A los prisioneros No lo han visto luchar nunca Vale Pero Pero muchos hablan de Muchos hablan de De haber sido azotados Con No es agradable Y nosotros no hemos luchado contra él Que yo recuerde Hemos visto el látigo Habéis dicho que el látigo es metálico ¿No? 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 Habéis visto Uno de los hombres Llevar un látigo Anclado a la cadera Cuando quedamos con ellos En la En la cima nevada Se le va a poner calentito el látigo Pero No No Pero es que reza Pero no habéis peleado Contra esa persona Freya Freya No tengo hechizos Ay Tienes que dormir Me cago Habla Hablando Hablando de eso Freya Muy bien Sé que al otro día te dije que no Porque no me parecía bien No haberme ganado el puño radiante Pero a lo mejor si vamos a enfrentarnos con esta gente Podrías prestarme un ratito Y luego te lo devuelvo Claro que sí Mis puños son tus puños Le doy los guantes Creo que los guantes requieren afinidad Que eso requiere un descanso corto de Una hora Bueno, podemos descansar aquí rodeados Es un mal momento para tomarnos un break, ¿verdad? No Como veáis Me puedo echar una sexta mientras están todos hablando Que yo no sé Estamos rodeados de Dice Mako a la parte Tanto hablar, tanto hablar La verdad es que Este no es como el mejor sitio para estar ahora mismo No, ¿verdad? O sea, ahí No O sea, pero es que vamos a ver No podemos ir ni para arriba ni para abajo O sea, nosotros para arriba sí Pero toda esta pobre gente que Que Pobre gente Que les de pasar Si nosotros vamos subiendo no va a bajar nadie Sabes lo que ocurre Que si me habláis Cuatro personas a la vez Desde aquí abajo no me entero de nada Si nosotros vamos subiendo La gente que vaya bajando se va a enfrentar con nosotros Con lo cual estamos protegiendo a esta gente cada vez que subimos Y fuera no pueden salir porque está la gente Que no ha terminado de morir Vale, vamos a hacer una cosa Entonces sigo diciendo que el mejor sitio donde pueden estar ahora es aquí Estoy de acuerdo, pero es que además de estar aquí lo que pueden hacer es proteger las entradas para que no venga nadie de abajo ¿De abajo? De fuera De fuera, perdón ¡Vais a morir todos! Oís desde fuera Giráis y en una de las ventanas de una de las celdas Uno de los gif está así apoyado Nosotros no podemos entrar pero el jefe ya está avisado de que estáis aquí ¿Pero le puedes meter un flechazo aquí? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, me acerco y empiezo a susurrarle Ah sí, cuéntame más Tiene que interesante todo esto Qué majo eres, tío Empiezo a hablarle despacito, despacito, despacito y le hago palabras de terror Vale ¿Qué es palabras de terror? Palabras de terror A nivel 3 aprendes a infundir palabras que parecen inocentes con una magia que inspira terror Si hablas con un humanoide durante al menos un minuto puedes intentar volverlo paranoico Vale Al final de la conversación el objetivo tiene que tirar una tirada ¿Tirada B? ¿De salvación B? De sabiduría Y si falla pues estar asustado de mí Durante una hora 13 El 13 contra mi texto de conjuro El 6 Sale corriendo Apartando de mí ¿Cómo decís que se llama el gato? Porque la verdad es que Marco Si a casa ahí sabe que se llama Marco, este es Rai Rai Puede ser más fácil Rai 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 Poco hecha polvo Si ya nos han dicho que están avisados arriba Pues bajar el arco No han bajado todavía Pues si no hay descanso en mis conjuros en cura de heridas Hago otro cura de heridas Descanso más de una hora A mí me vendría bien también por lo menos recuperar algún punto de golpe Yo también estoy un poco tocado Es arriesgado Pero si estamos todos mal No estoy como Ay Vale, venga Posiblemente si a casa ahí querrá luchar con nosotros en su terreno Yo creo Claro que si tú y mastigar No O podemos hacernos superamigos suyos Vale, hago la Hago la Hago también la canción del reposo Todos los que vayáis a gastar puntos, dados de golpe en recuperar vida Podéis sumarle un dado de 6 al final gratuito Y me... A mí cuántos me quedaban, ¿os acordáis? Gastaste como 3 o 4 Creo que en la ficha de... No, no lo hice, le apunté en un papel Gasté, gasté, si no recuerdo mal Sí, te quedarán 3 Vale, cómo iba esta movida, ¿sabes? Puedes elegir cuántos ir tirando Vale, tiras tu dado de golpe, que es el dado de 12 Y recuperas lo que te salga más constitución Y luego decides si quieres tirar otra vez Vale, me quedan 2-2 12 más constitución No, el dado de 12 más constitución El dado de 12 más constitución Y como Mako está cantando una canción bonica Recuerda que cuando decidas parar Tiras un dado de 6 más Vale Y cuando hagas un descanso largo recuperarás 3 dados de golpe Constitución Tirada de salvación, no, el modificador Yo 4 y 2, 6 4 y 2 con tu dado de golpe ¿No podéis aprovechar la canción de reposo de Mako si no estáis gastando dados vuestros? Que tienes que utilizar algún dado de golpe por lo menos para luego utilizar el dado de 6 extra Mientras estáis ahí charlando de tranquis Los de las celdas se están comiendo Hablándoos de que les han estado matando de hambre Que a los que se intentaban revolver o de alguna forma no se portaban bien Se los llevaban a azotarlos con el látigo este Chungo Y que durante días y días han tenido pesadillas Aquellos que han sido azotados con este arma Y que están deseando irse Muchos, la mayoría son de East Chamber Que es una ciudad cercana Ya sabéis, al sur Que está al otro lado de la frontera Sabéis que estáis al norte del paso del Opalo East Chamber es técnicamente territorio de Ordenia Vosotros estáis ahora en Pablo Caricia Al norte del paso del Opalo Les pregunto si todos han entrado con la pesadilla Si los han traído a todos con las pesadillas Todos Y todos parecen haber sido secuestrados Por la descripción que dan por Shakasai Y luego dos personas más diferentes ¿Alguien sabe algo de Aliyah? ¿O la han visto? ¿O saben? Haz una tirada de carisma Desventaja porque es Aria Tengo 13 De carisma, de persuasión, supongo No, no, carisma simplemente Solo carisma Pues 13 menos 1 del modificador 12, supongo Menos 1 Por la descripción que das Te paseas por allí charlando Hablando con todo el mundo Y das una descripción de Aliyah Y hay Y hay Tres personas Que dicen llevar aquí más tiempo que ella Y que la vieron pasar Y vieron a una mujer Que coincide con la descripción que Que das Pero que no la han visto nada más Que cuando la pasaron hacia arriba Vale Y cuando la pasaron Parecía un Que la retenían a la fuerza Sí, sí, sí Era una secuestrada como ellos ¿Y ellos a esa casa ahí Lo han visto humano O gif? Ambos Pescaditos Verás, pescaditos oficialmente Pescaditos Marco les ha dicho que son pescaditos No les ha dicho Por lo que cuentan Hacedme por favor una tirada de inteligencia Así en general Por favor ¿Quién? ¿Todos? Historia, historia Historia, todos 22 21 El 2 El 2 4 Rae Rae Entre lo que ha visto Rae En este tiempo Si 2 también Entre lo que ha visto Rae En este tiempo Y lo que sacáis en claro Hablando ahora con libertad Con los prisioneros de esta planta La conclusión que sacáis un poco Es que el lícido La criatura que acabáis de liberar Es un poderosísimo hechicero Que mantenían controlado de alguna forma No saben muy bien cómo Pero parte de ello era también el hambre Tenían hambriento Y cuando lo necesitaban Lo sacaban Le daban de comer el cerebro de alguien Elegían a uno de los prisioneros Y entonces El lícido tenía fuerzas Para hacer hechizos Que transformaban el aspecto Hacían ilusiones Para que Los hombres de esa casa Ahí parecieran humanos El extrae transportaba A otros sitios Etcétera Qué mazo La verdad es que ¿Qué sabio es usted, señor Saria? ¿Qué sabio es usted, señor Saria? ¿Cómo qué? Yo le miro y le digo ¿Le ha dicho señor? Sí Es el único que tiene cara de señor del grupo Esa es su respuesta Estáis descansados Heroán Tienes afinidad con esto Pero no podéis hacer No podéis obtener afinidad con el objeto Y a la vez recuperar puntos de golpe Lo sabes Vale Vale Al fin tengo mi fiel arma Y vuestra Es un tubo Es un tubo Es literalmente un tubo Y ya tenéis Libertad para hacerlo lo que queráis ¿Vais para arriba? Pues para Vale Hay que encontrar Un orden de marcha Y una forma en la que vais a ir Por favor Primero ¿Por qué vamos a subir? Llevamos aquí una hora Y aquí no ha aparecido nadie De fuera no están en ¿Está arriba? ¿Por qué no vamos a subir? Digo ¿Por qué no vamos a subir? Porque hay prisioneros a los que liberar Y malos a los que más Ya pero Creo que está claro Que están esperando A que subamos ¿Y qué hacemos? Salimos por una ventana Y escalamos Esperamos A que bajen ¿Tienes comida? ¿Para nosotros y para todos los demás? ¿Qué? ¿Tienes comida para nosotros Y para todos los demás? ¿Y si no bajan en días? ¿De qué borde estás, Arias? Con lo bien Y te llevas compre Normalmente Madre mía Uh No tengo Exactamente Háblate ¿Y si le hacían Mata a los prisioneros? ¿Qué prisioneros? Ah Que arriba también hay prisioneros Sí Seguramente En varias plantas Entre ellos La persona a la que estamos buscando Ya, ya Bueno, vale Mira, Rana Tú que eres la nueva Tú delante ¿Dónde está la edición? ¡Ok! Rai Rai Se llama Rai Sí, eso Se ha hecho Rana ¿Y por qué no va? Bueno, bien Sabéis que ¿Yo delante? Vale ¿Saria se ha ofrecido? Va, Saria Yo voy en primero Porque Saria está espíritu Por subir a buscar Uh, uh Esto era bien Saria se ha ofrecido El resto del orden Yo voy segundo entonces Ajá ¿Y Eran? Yo voy detrás, sí Yo me quedo Yo después de Eran Vale Subiendo las escaleras No es que Voy rápido Pero voy mirando al suelo Por si veo alguna cosa rara Tipo trampa Lo que sea Pero tampoco estoy poniendo mucho interés Quiere decir Vale Subo rápido Miro pero Dante Le voy a decir Quédate con Quédate con esta gente No tienen hambre ya ¿No? No tienen hambre ya Vale Muchos Muchos Muy tétrico Muchos de hecho Vomitan Vomitan porque No tienen control Han estado mucho tiempo desnutridos Enseguida Con el ansia de las raciones Que las habéis dado Comen demasiado Y acaban Sentiéndose mal Ruido de vomito Ruido de vomito Muy bien No, Samuel Me ha pedido Yo mi arte Mi arte lo suelto A quien me lo pide Lo hace todo invicto Y no va a hacer Pues Dante Dante se queda Dante se queda En el sitio seguro Comiéndose el vómito De la gente Pues sí Sí Es algo que hace Dante Así Sí Nom 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 Mira de la temporada 1 Dante hace una tirada De comer vómito En ventaja ¿Ya? Sí Ya Jurecita Vale Tranquilos No es como si llevase dos semanas Con problemas Estomacales Bueno Dos semanas no Desde Navidad Te lo habría llamado Dante Vais subiendo Sharia Si no estás fijándote mucho Voy a tener en cuenta Tu investigación pasiva ¿Vale? Vale ¿Qué es cuánto? O sea Voy con ansia de subir Me voy fijando por eso Pero no estoy mirando exhaustivamente Vale ¿Tu investigación pasiva cuál es? Investigación pasiva Sí ¿Cuánto tienes Lo que tengas en investigación Más 10? 12 Vale ¿Sigilo alguno? ¿Alguien? ¿Todos? ¿Alguien? Vale Aquí me dice Por si acaso Me dice que cuando hago Intento ver el origen De trabajos de piedra Haciendo una tira de historia En vez de investigación Me pone aquí Que añada el doble O sea Es como si fuera experto No es aplicable No es aplicable La gente que lo habita Está hecho claramente Con magma y agua Y no No aplica No tiene que ver ¿Alguien en la arquitectura Con magma y agua? Vale Vale Entonces Esto es 25 Total No, no Si 25 Perdón ¿Cálculas que esta estructura Fue creada Hace entre 20 y 30 años? Pero no es nada Con el sigilo Igual que con las trampas No voy haciendo ruido Pero tampoco voy Vale Subir la escalera Que tiene Dos Dos direcciones solamente Y salís A Una sala Igual a la anterior En la que Otros 24 prisioneros Os piden comida Otros Perdón ¿Qué? 24 prisioneros De diferentes razas Edades Espacios ¿Y cuál es la anterior De la que venimos? Igual ¿Hay alguna Habitación central también? También Voy a abrir La habitación central primero A ver si hay comida Vale No puedes Porque las llaves No abren esa Ah, es verdad Me digan Otra vez Vamos allá Menos mal que estoy aquí Menos mal que Me voy a ponerla Por abrir Esto O sea, es que Tres un Un gran activo De este equipo Sí, sí Claro Activísimo Más Más diez Básicamente Más diez Quince Lo abres También Habiendo abierto La de abajo Te resulta mucho más sencilla Este es el tipo de cerradura Que se llama Cuando la abres Sí Esta hace Para la segunda temporada Una mesa De efectos especiales Freya Ahora tenemos un problema ¿Cuál? No tenemos comida Para esta gente Si le decimos Que bajen Pueden bajar Desbocados Puede haber problemas Abajo Y puede que alguno Abra la puerta Sí, pero Sí, pero Sí, pero Sharia Fuera quedan como Cuatro gif Y uno está acojonado ¿Cómo? Que fuera quedan Como cuatro gif Y uno está acojonado Y aquí hay como Veinte personas Los van a matar Hasta pedras Si salen Están bastante Mal, ¿no? O sea No es que esté Yo tampoco Mucho mejor Pero Vamos a ver Aquí no los vamos a dejar Indudablemente No los vamos a dejar Porque si Yo qué sé Si la cosa se lía Y se pone muy mal Y la torre Estalla por los aires Son un montón de muertos Y no me da la gana No los vamos a dejar aquí La cuestión que digo Es que tenemos que tener en cuenta Que en el momento en que bajen Pueden abrir la puerta Vale ¿Y qué hacemos? Decirles que no abran la puerta Eso es lo que estoy preguntando Pues lo sacamos Y les pedimos Que tengan paciencia Hasta que terminemos Con esta movida ¿Habría comida En la sala? No ¿No? Pues entonces me pongo A acompañar hacia arriba Entonces me pongo A abrir puertas ¿Qué tenéis en contra De montar un ejército? Por amor de Dios Nadie se muestra Dispuesto a subir Pues están hechos mierda Están literalmente hechos mierda De nuevo Cada uno tiene un cuenco Así de comida Y según nos cuenta Rae Había una ración así De comida diaria Comida asquerosa además Ya está Los de arriba Los de arriba tienen pinta De haber recibido El mismo trato O peor O mejor El mismo trato Y aquí también Están estas líneas En el suelo Que suben por el muro Vale Vamos a preguntarles También por si acaso Si ellos también Han visto a Lillard Las mismas preguntas Que les hemos hecho A los de abajo Freya Si solo hay un camino Hacia arriba Y los de abajo A Lillard Y aquí no está Lillard Pero a lo mejor Si pero a lo mejor La han visto más veces O en otras circunstancias O han visto Algo raro Algo distinto Un resultado parecido Todos En toda la En esta planta también Hay gente que Está aquí desde antes Que ha visto Como la subían Una vez Y no la han vuelto a ver Hay quien la recuerda Vale Les explicamos la situación Les explicamos Lo que vamos a hacer Y lo que ocurre abajo Y les pedimos Por favor Que aguanten con la gente De abajo Hasta que consigamos Salir Vale Vale Más o menos Más o menos Parecen entenderos Parecen adoraros Ahora mismo Los que les estáis salvando Hay gente aquí Que lleva hasta un año Un año y medio Pasando hambre a diario Todos los días Y manteniéndose Justo Con la comida Mínima necesaria Para sobrevivir Y agarrándose a la esperanza De algún día Poder Poder Escapar ¿Alguien sabe cuántas plantas Hay? Cuando miramos Desde fuera Cuando mirasteis de fuera Visteis Brazos De prisioneros En Los primeros tres niveles Cris El teclado suena un montón En serio Ahora paro Si estoy tecleando Y no he tecleado El resto de la noche Es porque es urgente Ya Pero el botón de silenciar Anda por ahí también No sé cómo funciona eso Ah, vale Asumbres que sé cómo funciona Pero no lo sé Tengo esas cosas Vale Me vuelvo Una vez que ya está todo hecho Vuelvo a buscar Y subimos para arriba Vale Abrís todas las puertas Le explicáis la movida a estos Y tiráis para arriba La misma situación de antes Os encontráis exactamente La misma habitación La misma sala Un poco más estrecha Porque la torre Se va estrechando Veis Además en todas las paredes Rastros De Rozaduras Del titán Al moverse por estos pasillos Y Vigilarlos Y Momento 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 Va a sacar Lo que parece ser Una pelota enorme De metal La va a tener en la mano Todo el rato Sí Y Y Y lo mismo Aquí hay Aquí hay 14 personas Entre las tres ¿Hola? ¿Ya? Ya Sí Bueno Ya sé dónde está el botón Vale Misma operación Sí Sí 14 personas aquí Y que baje Vale La sacáis a todas también Igual La misma También vamos a Perdón También hay una habitación En el centro Vamos a Lo mismo Vamos a Regresar La iglesia Door Door time Door time Son las Door de input De cada olla 16 más 10 26 Sí Esta la abres Sin problema Esta hace Otra No sé Se abre Hace El sonido que hacen las cerraduras al forzar Y también los señores sacan su ropa Él dice sus zapatillas Sus cosas Y se vienen Es una cerradura de pollo Y también aquí veis las líneas Arcanas que suben al piso superior Antes de que bajen Hablo con uno de ellos Y les comento que Nos vamos a jugar Nos estamos jugando la vida Por ellos Y que en algún momento puede Puede que necesitemos ayuda Y que toda la ayuda que nos puedan dar Será bienvenida Sea la que sea Sea como sea Tú no las has visto No, sí Sí las hemos visto Hemos matado unos cuantos Nosotros Yo soy campesino Tengo familia Tengo dos hijos Eso después de explicarles Todo lo de abajo No parecen muy convencidos Ahí está Y bajan también Las celdas están abiertas La habitación está abierta Vamos tirando Vamos para arriba Por nada La siguiente habitación es distinta Es una gran estancia circular En el centro hay un altar de piedra Y todas las líneas De De los pisos inferiores Parecen converger En una superficie cuadrada Que hay En la parte de arriba del altar Y Del centro del techo Vienen otras Otras cuatro En cuatro direcciones Y también se unen en el altar En el altar no hay nada Salvo unas Estas líneas blancas Se convierten en Un patrón de runas Alrededor de De un cuadrado vacío Un espacio vacío En el que no hay nada Y Hay dos ventanas Y otras escaderas Que siguen subiendo Las runas son Parecidas a las de Que vimos fuera ¿Cuáles visteis fuera? Las que había Sí Son parecidas en el sentido De que son También Magia arcana ¿Y podríamos borrar Una de estas líneas? ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Tú entendías? ¿Tú entendías? ¿Puedo ver si existe Alguna forma de Destrozar todo este Sistema de Mágico desde aquí? Vamos a tirar El conocimiento arcano Sí Catorce Más Tengo la arcana Veinte Veinte Este altar Aquí falta algo Una persona Es un atril pequeñito Y hay Las runas Que hay en el altar Son Alguna forma De De canalizar Lees el hechizo ¿Vale? Tus conocimientos arcanos No son muy extensos Pero hasta Una buena tirada Es un hechizo Que parece Estar pensado Para Canalizar El hambre En sí En un objeto ¿Y por qué Vamos a dejarle Eso Esto es como Muy creepy O sea No Mal rollero Yo digo que Yo digo que Borremos algo de esto Si Funciona mejor Y no hay 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 Quizás Quizás sería más sencillo Derrumbar la torre O O romper Literalmente Sacar un Intentar sacar un Trozo de piedra del suelo Que lo tenga Que borrar Que borrarla en sí Me gustaría Mucho más Pues seguimos subiendo ¿No? Pues si Si queréis Puedo intentar romper Tengo experiencia ¿Rompiendo cosas? Sí Nos vendrá bien Pero luego Era zapadora antes Un tiempo hace ¿Eras qué? Perdona Zapadora ¿Qué es un zapador? Ah ¿Qué hace zapatos? ¿Sabes Sabes Cuando un A ver ¿Cómo te los Es un aprendiz de ropador Que hace zapatos Nunca más No A ver Básicamente Cuando tú Quieres derruir algo En un combate militar En un encuentro militar Por ejemplo O quieres Que un edificio se rompa De forma segura Los zapadores llegamos Evaluamos la situación Y encontramos el punto Donde se Revienta De un mascazo Vale Lo que llamamos El mascazo De destrucción Es un término técnico Que utilizamos En el ejército Enano Muy bien Los que Los que Los que Los que Los que Los que hemos vivido En cariño Estamos disfrutando Este Este término En concreto A unos niveles Los demás No lo siento Tengo una Tengo una Pregunta ¿Y a ti Te dejaron Entrar en el ejército Con esas pintas De hippie? Pero Tío Marco Supongo Supongo Que Empiezo a caminar Hacia arriba Perdón Perdón Se va Pero ¿Cómo va a estar En el ejército Si tiene piercing Del pelo largo? Que no Que no Que a mi no me la cuela Estaba viendo De una comunidad De barro Este Este Marco Es un Padre de los años 60 Que ha servido En Vietnam Seguirá ascendiendo La siguiente planta Y Antes Antes de Subir Freya Que Pase lo que pase Esta noche Ha sido un auténtico Plazer Pasar este tiempo Contigo Y Luchar Junto a ti Igualmente Sharia Pero de verdad No seas tan derrotista Siempre Y antes de que diga nada Le pongo así el brazo Como se lo pongo siempre En el hombro Y echo para adelante No voy a llorar Vamos Pues ya estás llorando No estoy llorando Estoy con un montón de alergia Si hubiera el siguiente tramo Y por una vez es el polen Y por una vez es verdad Si hubiera el siguiente tramo De escaleras Y llegáis a A una habitación circular Es bastante más deprimente Que el resto Está vacía también Hay En el centro Hay un círculo También trazado En estas líneas arcanas Que Que tiene tres líneas Hacia el centro A una especie de desagüe Por el cual Se han trazado otra vez Y son las que En la planta inferior Bajaban por el techo Hacia el altar Pero bajaban cuatro Si perdón cuatro O tres Y hay Cadenas Con grilletes La habitación es ancha Y Hay Dos cadenas en el suelo O sea Que están a nivel del suelo En dos extremos de la habitación Y otras dos Que están un poco más altas Que están colgando ¿Vale? Y que da la sensación De que alguien En el centro de la habitación Podría haber estado En cada lado De pies Y manos Sin poder caer al suelo Seguro que aquí es donde Tenían a Lilla ¿Hay alguna forma De que Podamos saber Si efectivamente Aquí tenía a Lilla? Podéis investigar Y decirme Que está buscando Exactamente Hay sangre en el suelo Hay restos Somos capaces Yo sé que a Lilla Por ejemplo Era rubia O era morena Tenía una melena pelirroja Rizada Joder No sabía nada Lilla Cabrón Algo de pelo En el suelo Hace una tirada de investigación Dos brazos Y dos piernas Ocho Diez Hay sangre Sangre seca en el suelo Aquí hay sangre Y ningún cuenco de comida Pues investigo yo también Que eso es más Venga va ¿Ha estado aquí alguna vez? No Yo creo que a Lilla Podría aguantar aquí Sin comer Dieciséis En total Pero ¿A quién estoy buscando Que aguanta Sin comer Que está ahí? Tú encuentras también Tú sí encuentras Un Un pelo Alargado También El rizado pelirrojo Pelirrojo Y ¿Qué decías que era Lilla? Rubia? Pelirroja Ah vale Pues creo que esto es Y ves algo Ves algo curioso Veo algo curioso La La longitud de De las cadenas Sugiere que era alguien Muy grande Entiendo mucho de cadenas Porque he llevado Una gran cantidad de ellas Tanto eróticas Como no eróticas Y Ok Ok Esto ahora es Un momento extraño Para compartir esto Pero vale Esto ahora es Ok Ok Creo que he habido algo Un poco Que no Conociendo a Dorne Ese comentario Estaría Vamos Lo pasaríamos por alto Totalmente Como normal Sí Y Puedo asegurar Que aquí ha estado Algo de gran tamaño En cadena Además de Alilla No sé Qué tan grande es Alilla Tú que la conoces tanto Creo que Alilla No es Es grande Pero no creo que Supongo que no será Alilla es una humana De buen tamaño Es corpulenta Es musculosa Pero Pero es De un tamaño Humano Y lo que Dorne te está sugeriendo Se parece más a un Goliath No sé Pelito de Alillas Andres Cadenas Recuerdo haber visto Subir algún Goliath En todo el tiempo Que yo he estado No Pero por lo que Han comentado Alillas subió Antes que tú No, sí, claro Pero no he visto Después de eso Nadie que sea un Goliath Hay variedad Hay variedad Hay variedad De 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 ascendencia Entre la gente Que ha entrado aquí Más o menos La misma Que estadísticamente En East Chamber Las granjas de alrededor Y Y toda la zona Has visto Sobre todo Sobre todo Humanos Sobre todo Enanos Y semielfos Y en menor medida Has visto Gnomos Has visto algún Algún Goliath Has visto gente Goliath Que no es Deciente de los gigantes Directamente Pero Pero no Un Goliath De sangre pura Entre comillas Tendríamos que encontrar Alilla O algo O algo O algo O algo Sustituto Equivalente Damos ayuda Para luchar contra Sakasai Pues sigamos subiendo Porque Solo hay dos caminos Para arriba y para abajo Deberíamos ir con cuidado Porque Nos han dicho Que nos esperan Si es muy raro Si a todo No pero yo supongo Que estarán al tanto De todos los movimientos Que estamos haciendo Subirás Subís el siguiente tramo De escaleras Y Y La siguiente habitación Es más pequeña aún Se va Obviamente se va estrechando todo Y Es un Parece un barracón Muy sencillo Hay literas Tres por dos Y tres por dos Son doce camas En total Y Y Algunas Viven austeramente Son Estas personas Parece Estos gifs No tienen No tienen gran cosa Tienen algún adorno En algunas De las De las camas Pero nada más Y Por lo demás Está vacía Alguno de estos adornos Me suena O me recuerda Al Es una tira de investigación Por favor ¿Nos podemos echar una siesta? Trece No me gusta esto Los adornos La simbología No te No te dice nada Pero hay algunos papeles En los que hay Escritura gif Y es clavada A la de tu diario Duane ya os dijo Que no era de fiar Me guardo los papeles Y no Lo comparto Traición Pero ya se lo tiró Por la ventana Como se entiende Pero ya no lo sabe Porque no estaba El otro día Establecimos Que los gifs Luchan igual Que Erwan Sí El estilo El estilo De los gifs Es igual que el de Eran Así que ya Así que ya Lo sabemos todos Todos sabemos Que en realidad Ha venido aquí Para coger al ilícito Y seguir manteniendo Su apariencia De De semielfa En realidad Es claramente Hay una cosa Interesante En esta habitación Es que Yo os comenté Que la torre Llega a un punto Llega a un punto Por la parte de atrás En que coincidía Con la ladera De la montaña Aquí ya se ve Una de las paredes Deja de ser redonda Y se convierte En la roca Viva de la montaña Que ya han sido Incapaces De De Tallar Aquí hay Piedra real Piedra No es No es como el resto Magma enfriado Que se puede trabajar Sino que es Un granito De De la montaña Y hay una escalera Que sube Yo en este punto Voy a transformar La esfera de metal Para que tome forma De un Pequeño dragón Hecho de metal En la mano ¿Cómo ocurre eso? O sea Hace así Empieza Como si la bola de metal Se volviese líquida Y se hunde Y vuelve a moverse Una otra vez Y empieza a tomar Poco a poco La forma De un dragón De color Metálico Y hasta que se termina De formar De un color Rojizo Esto servirá Me lo voy a poner En el hombro Un rato No me gusta Nada de esa mierda ¿Qué cojones es? Precaución No, no, no Precaución También como contestor Yo hago Yo hago Una prehistitización Y le pongo Un dragón A Don Sí Porque es el momento De hacer eso Pero Como Saltas Y se lo pones Y te muevas Sí, sí Claro Pero ¿Dónde me lo has puesto? Hay que seguir subiendo ¿No? Pero yo tengo dragón Porque Me apuñalo O sea No puedes apuñalarlo No tiene Esustado Por eso me apuñalo a mí mismo Qué estúpido dragón Au O sea ¿Aquí hay que seguir el personaje o...? No, no O sea No me jodas Bueno pues Voy a hacer No hemos encontrado Nada de interés En esta sala ¿No? Camas Vamos para arriba Son interesantes Hombre Que hay gente Que se pone dragones En el lombro Pero no me mola nada Subís un último tramo de escaleras Y estáis En un pequeño pasillo Que tiene Una puerta a la izquierda Una puerta a la derecha Y al fondo Veis la luz Del sol Brillar a través De una cortina De De las que se ponen Para las moscas Básicamente Una cortina de estas de ¿Cómo se llama? ¿Mosquitera? No No una mosquitera Como de las de Esas que son como de macarrones Sí, sí Que se mueve Que se mueve el espacio Con la brisa Y un CD Que está ahí Para las palomas Estás describiendo Mi casa Y me siento atacado Ya Pues Veis un pasillo Que es de la casa De Mario Sí Y esa cortina Se mueve con la brisa Y veis Luz natural Entrar por ahí Por primera vez Desde que entraste Y se ha dado la montaña ayer Chicos Chicos Una cosa Una petición Ya sabéis que yo No os pido nunca nada Salvo comida Y no hacer guardias Y que me deis dinero Y todo eso Si hay que hablar con alguien O hay que convencer a alguien de algo Dejadme que hable yo primero Por favor Me parece mierda La última vez que hablaste con alguien No salió muy bien No, es la antepenúltima vez Yo necesito al menos hablar con Alguno de ellos Yo solo quiero encontrar Yo solo digo Que dejéis hablar al que tiene experiencia Hablando Bien Has dicho que hemos visto puertas Hay una puerta a cada lado de este pasillo Vale Voy a ir a una puerta Le voy a pegar una patada Y voy a abrirla de golpe Para saber que hay dentro No se abre Dorn ¿Perdona? Ah, no, si soy yo ¿En serio? Estoy mirando súper ofendida a la puerta Estoy muy ofendida Estoy muy ofendida con la puerta El gran enemigo de todas las partes De las puertas Mientras Dorn lo intenta con esta puerta Yo le voy a pegar una patada a la otra Pum, tampoco se abre Cago en la puerta Las únicas putas puertas Que igual se abren para afuera Hasta para adentro Estaría muy bien Que fuese Dorn Y hace Dorn abre las puertas hacia afuera Freya, de verdad Tira a la risa No, no Estoy diciendo Estoy diciendo que eso ocurre Es canon O sea Porque tengo aquí calculada La dificultad de estas puertas Y da igual Porque tiene más 10 este cabrón A menos que saque Tira dos veces A ver si no saca ninguno natural Por favor Tira Dorn Un dado de 20 dos veces Un 5 Ajá 15 Y un 7 17 No, es canon O sea Llega Freya Hace pum No se abre Pum No se abre Llega Dorn Freya Y abre No seas bruta tía Joder Sí Quizá no sea la mejor No Pero no la abro No la abro Tienes que adentro Y además hago así otra vez ¿Qué? ¿Qué otra vez? Lo demuestra Vale, ¿qué hay dentro? Uno es un despacho Otro es una pequeña sala de tesoros ¿Una pequeña sala de? ¿De qué? ¿De qué? ¿De? Parece que todas las cosas De valor Que le has quitado a los prisioneros Las guardan aquí ¿Hay comida? Escucháis una voz Desde el otro lado de la cortina Nos dice Os estoy esperando Sigue, sigue Sí Ahora vamos Ahora No vamos a matar No Un ratico Hago así Mira si está niño Y si no está de boca ¿Qué? ¿Haces eso? No Vale Vale Pero no vamos a entrar en Yo he trabajado Directamente ¿Qué? Vale, sí Señor Saria Espéreme, señor Saria Cruzad la cortina Vale Espéreme, señor Saria Saria aparta las cortinas La luz Ah, ya quedamos Más claramente De forma muy solemne Y muy chulesca Además En plan Al que va El que va El que va a estar haciendo Sí Hago Tiene que tirar De la negocia Hace una tirada Hace una tirada De volumidad 23 Sales Lo que está haciendo Es un balcón natural En la montaña Con forma de triángulo Que sale De la montaña Calculas que debe estar Muy, muy alto Porque las nubes No están muy por encima De vosotros ahora mismo Al fondo Hay un pequeño altar Digamos en el vértice De este triángulo El vértice exterior De este triángulo Que vosotros seríais En la base Y el vértice exterior Hay un pequeño altar En el que Ves Una Un cuerpo Tumbado Y una melena Roja Roja Rizada Que cae Fuera A su lado Hay dos gifs Con los brazos cruzados Mirándote Soja el arco Heroal Y entre Ese altar Y vosotros Sacas ahí Con la misma ropa El mismo pantalón holgado Los mismos cinturones La misma daga curva El mismo chaleco Sobre los hombros Pero la piel Amarilla y verde Y tatuajes blancos Que cubren todo el lado derecho De su cuerpo A su lado Otro gif Encorvado Con una sonrisa Antinatural Y un látigo De metal Que saca Y se extiende en el suelo Frente a vosotros Le da un movimiento Y veis que en la punta Hay una Una especie de cuchilla Retorcida Que salta Coge al vuelo Y utiliza para cortarse Ese mismo el pecho Sin perder la sonrisa Te vas a hacer daño Cabezo Shaka Sai Hace un gesto Con los hombros Y con los puños Y juráis que El polvo alrededor Suyo en el suelo Parece apartarse Por un momento Y os dice Os dije Que la próxima vez Que os viera Os mataría Ah, es la primera vez Que me ves Y lo dejamos Para la semana que viene Justo ahí ¡Click, click! ¡Ay, ya sea! Me pido el átigo Tenemos que haber seguido Con la puerta Lo has dejado Lo has dicho muchas veces A lo largo de la partida Algo que quieras compartir Con el grupo Que tiene el átigo Ah, tiene el átigo Es verdad No me había quedado claro Perdón Como experto en cadenas Tanto lo digas Me cago en Cristo Te lo dejo Pero luego Lo tienes que limpiar Pero es que Ese comentario Le pega a Dor Totalmente Yo lo he oído Y es como Tiene todo en serio Normal, normal Perfectamente normal A Rae le ha fascinado Porque es como The fuck Pero No te conozco Ni de hace una hora Pero Ok Quizá Overshading Pero Habéis aplastado A mi titán metálico Tío No me parece nada bien Lo de los turnos Sorpresa Lo de caerle encima Está guay Ha molado No lo habéis caído muy bien No Ha habido más sí que nopes en esa Bueno chicos Pues muchas gracias como siempre Hay un cuaderno en su casa Ahora mismo Que tiene solo poemas de Alilla Aquí está todo Aquí está todo Diego Aquí está todo ¿Lo quieres? Te lo paso Tengo el pelo de Alilla Ahí Es que no se ve El pelo de Alilla Eso es Te ha dado dor No sé por qué Es más creepy Es más creepy Que hayas dibujado El pelo rizado de Alilla En tu ficha No parece de la cabeza También os digo Hola Venga Es muy largo Para no ser de la cabeza Venga Vamos Pero por favor Buenas noches A todo el mundo Gracias a todo A la gente del chat Gracias a los que Están ahí Semana Gracias Buenas noches La semana que viene Además Hasta la próxima Bye